Buenos días a todos y todas, bienvenidos de modo virtual a la Universidad Externado de Colombia. Reciban un caluroso saludo de parte del Departamento de Derecho Constitucional. Agradecemos su asistencia e interés en participar en nuestras 21 Jornadas de Derecho Constitucional, Constitucionalismo en Transformación, Prospectiva 2030. A continuación se da lectura al protocolo de seguridad con el propósito de tenerlo en cuenta a lo largo de este evento. La Universidad Externado de Colombia tiene una política de puertas abiertas, política que decidimos mantener para este evento, por lo que por medidas de seguridad el chat se encuentra desactivado. De modo similar, el audio y el video de los espectadores se encuentran deshabilitados. Para la interacción de los y las participantes podrán encontrar la herramienta de preguntas y respuestas en la barra inferior de su pantalla de Zoom. En dicha herramienta podrán formular sus inquietudes que con posterioridad serán seleccionadas, en la medida de lo posible, por el moderador o moderadora a cargo de cada panel. Para su conexión al evento les recomendamos conectar su computador o dispositivo electrónico a Internet a través de cable o, en su lugar, les recomendamos ubicarse lo más cerca posible a su módem o conexión a Internet Wi-Fi. En caso de presentarse algún tipo de eventualidad o falla de la plataforma Zoom o de la conexión de Internet por parte de los organizadores o panelistas del evento, les pedimos ser pacientes y esperar unos minutos, mientras que, con la ayuda de nuestro equipo de tecnología, solucionamos el inconveniente. En caso de que la falla de conexión se presente en su computador o dispositivo electrónico, les recomendamos esperar unos minutos. Si la falla persiste, por favor, acceda de nuevo al enlace del evento. A continuación, daremos inicio al recorrido virtual del barrio Egipto de la mano de Breaking Borders. Breaking Borders, o Rompiendo Fronteras, es una apuesta de turismo local que nace hace cuatro años por la iniciativa de Andrés Najar, Andrés Avedra y Jaime Rocasio, quien solicitaron ayuda al padre de la iglesia, Nuestra Señora de Egipto, Víctor Hugo Claros y el profesor Manuel Rojas de la Universidad Externa de Colombia. Con el propósito de cambiar sus vidas. La universidad los acogió desde entonces, brindándoles capacitaciones, trabajo en campo con estudiantes y promoción de sus recorridos. Con el propósito de que integrantes briten paz y fraternidad en la calle décima del barrio Egipto. Invitamos a Breaking Borders a tomar la palabra. Cabe recordarles que en este recorrido de Breaking Borders quisiéramos abrir la oportunidad para generar donaciones a este equipo de Breaking Borders que se ha visto afectado, obviamente por la pandemia, porque no han podido hacer recorridos presenciales, por lo que les invitamos a hacer sus donaciones a las cuentas que aparecen en pantalla. Puede ser una donación pequeña o grande, la que ustedes consideren necesaria. Muchas gracias. Breaking Borders, les damos la palabra, por favor. Gracias. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Usted tiene el micrófono? Sí. Buenos días. Buenos días. ¿Y no nos dan cámara? Para mostrar. Claro que sí, ya los activamos, disculpen. Ah. Sí, los activamos. ¿Cómo, cómo, si con solo este teléfono? Yo sé cámara. Ya pueden activar sus cámaras. Les pedimos, por favor, solo tener el audio de uno de sus celulares o de uno de los dispositivos electrónicos para que nos escuche el retorno del sonido. Ya me veo. Sí, por favor, pueden comenzar. Bueno, buenos días. Mi nombre es Jaime Roncán, soy educador fundador del proyecto Breaking Borders. Este proyecto nace hace cuatro años de la mano de la Universidad Externo de Colombia, el padre Hugo Victor Hugo Ramos. Él nos dio la oportunidad a nosotros, aparte de que nosotros éramos parte de la delincuencia en el territorio. Nos dedicábamos al atraco de los extranjeros, los estudiantes. Entonces, así llegamos nosotros a cansarnos de esa vía, mala vía, y llegamos a hablar con el padre, hablamos con la universidad, nos capacitamos, fue un proceso de cuatro meses en el cual, pues, aprendimos de lo que queríamos y nos íbamos a enfocar, que era enfocados en el turismo. ¿Por qué? Porque tenemos el barrio, el segundo barrio más antiguo de Bogotá. Por dos cosas. La famosa fiesta de Reyes Magos, y porque uno no subía a Egipto, y no subía a Egipto, sino que lo robara. Así nosotros, pues, decidimos cambiar ese sistema del barrio para contenerlo y poder hacer así, llegar nosotros a contar la historia de nuestro barrio para poder ganarnos la vida de otra manera. Mira, así tenemos una serie de grafitis que nos cuentan la historia del barrio, y nosotros nos contamos la historia de grafitis. Antes de comenzar, pues, le quiero mandar un saludo al doctor Juan Carlos de Navia, por eso, hermano del Rojas, porque, pues, ellos son también creadores del proyecto. Entonces, así para comenzar, les voy a regalar la historia aquí de don Vicente Sarmiento. Don Vicente Sarmiento, que es el señor de la tienda. Este señor de la tienda duró muchos años aquí en el territorio, en el cual, pues, prestaba el servicio del burrito, prestaba el servicio del burrito y también prestaba el servicio del teléfono. Como no era normal que tuviera una persona al teléfono, entonces él prestaba, se paraba aquí en este poste y necesitaba a la persona que necesitaba el barrio. Así, pues, pues, ya, calabazo al teléfono, entonces salía uno rápido a contestar el teléfono, pues, él lo que hacía era prestar ese servicio. Así también prestaba el servicio del burrito, él prestaba el burrito aquí porque no había acceso vehicular. Al no haber acceso vehicular, pues, los animalitos eran los que se costaban con el, con ese, aquí lo alquilaban, entonces aquí siempre estaba. También tenemos en Historia de Barrio, tenemos a doña Celina Gutiérrez. Celina Gutiérrez llegó de la edad de 20 años al territorio, en el cual venía desde ser partera, su profesión era ser partera. Ella vino, comenzó a recibir muchos chicos aquí en el barrito y a raíz de que salía de enfermería y todo este cuento, ella lo que hizo fue coger la gente y comenzar a especializarse en disparos y puñalados. Ella nos curó, nos curó, además, muchos de nosotros, como en el caso mío, me han pegado más de estos disparos, me curó todo así como el de este brazo, me curó de los disparos. Ella, hoy en día, tiene 38 años, es una señora que está ahí, está al punto, y pues, sé que además, quiero invitarlos a que vengan y nos conozcan, las conozcan en persona, una de las personas que más se ha actuado en el barrio, y así, pues, les voy a dejar a ustedes que vengan a conocernos, y pues, muchas gracias por escucharme, y nuevamente, Breaking Bordel, ahí es más, calabazo. Buenos días, mucho gusto, me presento, me llamo Harold Carrillo, también soy fundador de Breaking Bordel, muchas gracias por la oportunidad que nos están dando, por apoyarnos en este proyecto tan bonito que llevamos. Acá les voy a hablar sobre este graffiti, nos regaló un artista de acá de Colombia llamado Roe, muy famoso. Recordar que nosotros somos descendientes indígenas muiscas, pues, lo cual para nuestros ancestrales, esta ave la conocían como el gualón. El gualón para ellos era una vez que identificaba todo, que hacía todo en silencio, como lo que era acá en el territorio, por eso tenemos acá estos ojos, que representaban acá en el barrio, que todo el mundo veía lo que pasaba, pero siempre otorgaban, callaban, por miedo a la delincuencia. Vemos acá los animalitos, los ratones, que representan lo malo, pues, este, esta, vemos que se lo está comiendo, porque, pues, ¿quién está? ¿Ya? Se alimentaba de lo malo, pues, este animalito, eso representaba la maldad, o sea, como no se alimentaba la historia. Acá vemos en la parte del ala, vemos el corazón. Este corazón representa en nuestro país, nuestro país es famoso por ser el país del sagrado corazón. Y tenemos acá el nombre del artista, este avión que, pues, como buen colombiano, el que no se sabe, se las inventa, como nosotros nos inventamos nuestro proyecto Breaking Borders. No siendo más, pues, muchas gracias. Vamos a llevarlos a conocer también el punto del cuadro. ¿Y por qué no les digo eso? Buenos días, mi nombre es David. Yo pertenezco también al proyecto Breaking Borders. Pues, yo les voy a contar lo que significa y, pues, lo que ha hecho Breaking Borders para la comunidad. Pues, pues, esto ha abierto muchas puertas para muchos de los jóvenes de acá en nuestro barrio. También, pues, para los jóvenes como para los más grandes, que somos como nuestros tíos, como nuestros padres, nuestros primos. Pues, pues, acá muchas cosas nos han dado y, pues, como el estudio lo hemos sacado a flote, también muchas cosas. Y, pues, este gráfico lo hicimos nosotros y también, pues, nos da mucho a conocer y nos da a representar lo que somos acá en el barrio. Gracias, y, pues, ahí les voy a seguir con mi tema. Buenos días, me presento, yo soy Kevin. Sí, aquí les vengo a hablar sobre el águila, lo hizo Lemus. El águila, como todos saben, se quita las plumas y vuelve a nacer, y vuelve a nacer como una águila desplendorosa. Entonces, nosotros en el barrio antes vivíamos desde la crueldad a la maldad hasta acá, vamos y demás. Entonces, nosotros preferimos quitarnos el pico y las plumas para volver a nacer como el proyecto Breaking Borders. Ya. Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Colceo, más conocido en el bajo mundo de Lampa como el Monce. Bueno, aquí tenemos la tienda más antigua del barrio, que era la tienda del señor Vicente Sarmiento. Por esta tienda han pasado varias generaciones, como mis abuelos, mis papás. Ahorita en ese momento es que sentamos, entro yo, entro a mis hijos. En esta tienda no la pasábamos muchos de nosotros, pues almorzando, porque nos daban el almuercito, nos lo vendían. También veníamos a armarnos una cerveza acá, a relajarnos. Pero desafortunadamente muchos de nuestros compañeros perdieron la vida alrededor de esta tienda. Y pues, les quiero agradecer a ustedes por la oportunidad que nos están dando a nuestro proyecto Breaking Borders. Acá afuera de la tienda está plasmado un gráfico que se le llama Vida Significa Pensamiento Elevado. Como lo pueden ustedes ver. Y en africano quiere decir gemelas, hermanas gemelas. Muchas gracias por la oportunidad. Thank you very much. Acá pues, les vamos a representar lo que era el cuadro. Este era un punto de encuentro para nosotros reunirnos, para nosotros planear todo lo que era lo malo. Pero pues, acá también nació la idea de nosotros tener la oportunidad de levantar este proyecto Breaking Borders. Tenemos acá al frente esta manito, por eso que es muy importante. Este graffiti representa pues lo que ha sido, cómo ha crecido el proyecto. Vemos acá, nos vamos a acercar un poco. En la mano grande tenemos una semilla. Esta semilla pues, fue cuando decidimos sacar, nosotros sacar adelante este proyecto y decidimos cultivarla. A medida del tiempo empezamos a darnos de cuenta que nos salió una plantica. Lo cual pues, para nosotros fue algo que nos enorgulleció. Y decidimos seguir a flote y sacando adelante para que hoy en día ya sea un bosque de oportunidades. Este graffiti nos lo regala un artista llamado Almirón Argentino, de Argentina. Muy famoso. Y pues, es un graffiti que es para nosotros muy motivante. Que nos ayudó mucho a seguir adelante. Nos motivó a muchos. Porque de hecho acá fue en este punto donde pensamos que nunca íbamos a dejar las armas. Nunca íbamos a dejar lo que empezamos o lo que empezaron nuestros descendientes de hace mucho tiempo atrás. Por eso tenemos acá este graffiti y se los estamos mostrando. Porque estamos saliendo adelante con nuestros frutos que logramos sembrar hace cuatro años. Esto es Breaking Borders. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Andrés Adera, uno de los fundadores y creadores del protector de Breaking Borders. Como dicen mis compañeros, es una oportunidad para un cambio. Crear oportunidades es lo que ha hecho la Universidad Externa de Colombia. Y gracias a ello es que hemos logrado abrir dos caminos en un territorio donde lo hostil, lo maquiavélico y lo malo se convierte en algo muy normal para el ser humano. Bueno, una experiencia de vida que teníamos en este territorio es eso, que las cosas malas que nos pasaban era eso, era lo más chévere que podíamos tener en nuestro territorio. Y esa experiencia de vida es la que les queremos dar a conocer. Algo que la gente juzga y critica mucho, pero no se dan de cuenta de dónde es que nace y lo mejor cómo podemos cambiar esta problemática. Los miedos, como nos dicen, los delincuentes, los que hablan en los medios de comunicación día y noche, hoy en día están dando un mensaje, están dando un mensaje de transformación para ustedes. Estamos contando una historia, una experiencia de vida para que se enteren de verdaderamente a dónde viene la problemática y lo mejor cómo la podemos cambiar. Reck and Borden nace por eso, porque se crea oportunidades, porque la Universidad de Ternado nos capacitó a un grupo de muchachos que nacimos en un conflicto que para nosotros era lo mejor. Esto es una invitación para el ser humano también a comenzar a crear una nueva cultura, a fortalecer lo que es el perdón, la educación, el respeto. Y esto es para ustedes, para que vengan y conozcan desde dónde viene todas estas cosas malas que nos están pasando por la delincuencia que está azotando a Colombia. Y lo mejor que aquí lo podemos hacer es una invitación para que ustedes vengan y conozcan y dejen herencia en el existir, una herencia de perdón, de respeto y de educación. Aquí la pueden venir y conocer y ustedes toman la decisión. Miren que llevamos cuatro años en un sitio donde por año nos faltaban 10, 15 homicidios, muertos y robos a diario, 6, 7, 8. Entonces, hoy en día llevamos cuatro años y que no pase nada de eso. Cuando se crean oportunidades y cuando uno trata de dejar una herencia bonita, se fortalece. Y ya llevamos cuatro años siendo uno de los territorios más tranquilos de nuestra ciudad. Entonces, es una invitación a que vengan y conozcan verdaderamente a dónde viene la problemática y cómo la podemos cambiar. Un grupo de musaltos que para ustedes les tiene una sorpresa. Son muchas historias que se deben de contar. Entonces, queremos agradecerles con el lema que tenemos en nuestro territorio. Es una canción y queremos dársela a ustedes por el apoyo, por la oportunidad que nos están brindando para reiniciar este proyecto y volver a salir adelante. Entonces, vamos a hacerles una canción de nuestro territorio. Bueno, obviamente, yo alabando para terminar de decirle a ustedes que muchas gracias por esta oportunidad que nos están brindando de volver a salir con esta biotecuridad, con este problema que estábamos saliendo. No sé si nos pide más oportunidad, menos inseguridad. Y gracias a eso, pues, nosotros hemos ido cambiando y fortaleciendo el territorio, en el cual, pues, hoy en día nos vamos a invitar a hacer el aislamiento de aves. También nos vamos a hacer la invitación, a que ustedes conozcan de las huertas, que gracias a que pasó la pandemia, se ingentiaron muchas huertas en el territorio. Aquí, que conozcan el nuevo semillero. Aparte de eso, pues, que sepan del cambio que ha tenido el territorio, en lo personal, ha sido uno de los logros más grandes que hemos tenido. Es bueno, es unificar y saber que podemos trabajar en diferentes organizaciones tras ir en un mismo proyecto, sacar el barrio de Egipto adelante. Y ya no vuelvan a decir, el barrio de Egipto famoso por dos cosas, por la famosa fiesta de Reyes Magos. Y porque uno puede subir al barrio de Egipto, a conocer el barrio de Egipto, porque tiene los mejores artistas nacionales e internacionales. Por eso, para ellos también, les damos un grande abrazo a la Universidad Eterna de Colombia, a nuestra gente del barrio de Egipto, porque sin la gente del barrio de Egipto tampoco podríamos ser nadie. Para recordar a todos los que se fueron y para los que están, entonces vamos a regalarles el yerbatero de la ECHI. Entonces, para darles gusto, ¿no? ¿Ves? Uy, esto es suena, plata, tocho. Yerba, 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 yerba. Pero, llegado marihuanero, de la décima primero. Primero marihuanero. Luego vas un cero. En este momento son los renos. Ya dirán dos cero, dentro atrasadero. Me estamos en el cañón, nos vamos primero. Allá, allá murieron los parteros. ¡Handy morgue! A la morgue. A la morgue muchos nos han querido ver, pero nosotros sin querer los hemos visto enterrar. ¡Plan, plan! Yerba, yerba. Equipo de Breaking Borders, se les apagó el micrófono y no los estamos escuchando. ¿Podrían activarlo, por favor? Sí. Muchas gracias, Breaking Borders. Al final se nos cortó un poco el audio porque se apagó el micrófono, pero igual fue un recorrido muy interesante. Sin duda nos deja con ganas de poder estar en la presencialidad y hacer ese recorrido del Barrio Egipto para conocer sus lugares, sus grafitis. Y los invitamos a que hagan sus donaciones, pues, si lo desean, son voluntarios y que cuando estemos en una nueva normalidad en la que podamos volver al Barrio Egipto, vengan, lo conozcan y pues hagan el tour en el centro con Breaking Borders. Muchas gracias. Licenciado en Derecho por la Universidad de Stanford, profesor de la Universidad de Wake Forest en el norte de California, primer experto independiente y relator especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente de Naciones Unidas. Con la doctora Eugenia Ponce de León, abogada y especialista en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Derecho Ambiental de la Universidad del País Vasco, docente y consultora especializada en medio ambiente. Ex directora general del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos, Alexander von Hulmer. El doctor Juan Bello, jefe de la oficina del PENUMA en Colombia, punto focal para Ecuador y Perú y coordinador del subprograma de Ecosistemas para América Latina y el Caribe. Contaremos también con la participación de la doctora Xiomara Romero, abogada y magíster en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Internacional Público de la UNAM y magíster en Geopolítica de la Universidad de París 1, Panteón Sorbonne. Doctoranda de la Universidad de París 3, Sorbonne Nouvelle. Finalmente, esta mesa será moderada por la doctora Natalia Castro, abogada de la Universidad Externado de Colombia, doctora y magíster en Derecho Internacional Público de la Universidad de París 1, Panteón Sorbonne, docente e investigadora de la Universidad Externado de Colombia. Doctora Natalia Castro, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Manuela. Antes de iniciar, quisiera darles unas pequeñas indicaciones. Como el doctor John Knox va a hablar en inglés, podrán escuchar su traducción utilizando la herramienta de intérprete activándolo en modo español. Les pedimos, por favor, que en el momento que presenten sus ponencias, apaguen la interpretación para que el doctor Knox no escuche las dos voces, es decir, la traducción y la suya hablando. Del mismo modo, pues ya le indicamos al doctor John Knox que apague la interpretación cuando él esté hablando. Qué pena la interrupción. Muchas gracias. No hay ningún problema. Muchas gracias, Manuela. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidas a este segundo día de la 21ª Jornada de Derecho Constitucional. Antes de iniciar, simplemente me gustaría verificar que el profesor Knox nos está escuchando en la traducción. Si nos puede hacer alguna señal. Profesor Knox, ¿nos está escuchando? Sí, está perfecto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Entonces, quitamos esto al máximo. Tratamos de dejar esto así. Bueno, son los temas técnicos, entonces no nos distraigamos por eso. Yo creo que lo más importante es poder adelantar esta conversación. Definitivamente es un gran honor compartir con ustedes este momento y con quienes nos acompañan en esta sesión de hoy. Un gran saludo al profesor John Loz y a Eugenia y a los demás panelistas. Quisiera mencionar que el enfoque de esta presentación es alrededor de responder la pregunta de si debemos hablar de emergencia climática desde un punto de vista científico. Yo represento al programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y lo que quisiéramos mostrar es un poco cuál es el estado del conocimiento alrededor de estos temas y cómo se vincula pues en últimas a la acción y a lo que implica hablar de una emergencia ambiental. Entonces desafortunadamente muy seguramente no se va a ver tan grande en la pantalla como yo quisiera, pero estos son los datos más recientes que tenemos acerca de las emisiones de carbono a nivel mundial enfocándonos en los principales emisores que hay a nivel mundial. Más o menos se estima que los países del G20 emiten más del 75% del carbono a nivel mundial y este es un tema muy muy interesante. Ustedes ven como muchos de los países desarrollados han mantenido su nivel de emisiones en las últimas décadas desde 1990. Otros países están incrementando considerablemente sus niveles de emisiones. Ese es el caso de China y también vemos esos patrones pensados desde el punto de vista de emisiones per cápita y es lo que vemos en este en esta gráfica de este lado. Estas emisiones que estamos viendo acá son las emisiones de carbono que no incluyen cambios en el uso del suelo, es decir, todo lo que está asociado a agricultura, a deforestación, a los incendios, a la pérdida de turberas, en fin. Entonces estamos hablando principalmente de sectores productivos y es muy interesante, por ejemplo, ver cómo temas como el transporte internacional, no solamente el transporte de aviones, el transporte aéreo, sino también el transporte de carga en los océanos son una de las fuentes más grandes de emisiones. Estos datos empiezan a cobrar un sentido un poco distinto cuando los analizamos junto con las emisiones derivadas del consumo dentro de los países. Y aquí hay un punto muy importante en el sentido que, por supuesto, uno es el nivel de emisiones que producen estos países en sus actividades productivas industriales y otra adicional, las que se producen cuando empezamos a agregar la huella de carbono derivada del consumo. Entonces fíjense que aquí hay una dimensión bien interesante y estamos observando como, por ejemplo, en la Unión Europea, en Estados Unidos, en otras partes, el consumo de carbono es mucho mayor que la producción de emisiones por los sectores productivos. Entonces esas emisiones no se cuentan normalmente dentro de los países, dentro de los grandes acuerdos internacionales, sino que son trasladadas a, en últimas provienen de lo que ocurre en otros territorios. Y aquí entonces empezamos a ver unas distorsiones muy significativas. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Esta gráfica me encantaría y bueno, espero que esta presentación quede disponible para que ustedes la puedan ver. Esto es derivado del reporte de discrepancias entre los niveles de ambición de, digamos, de emisiones que debemos alcanzar y lo que está sucediendo a nivel mundial. Entonces me voy a detener un poco en esta gráfica porque es muy interesante en el sentido que, pues, en este eje tenemos las emisiones y aquí estamos viendo los últimos años, del 2015 al 2020 actualmente y la proyección al 2030. En este punto en particular, lo que vemos es que estas deberían ser las emisiones que deberíamos alcanzar si nos, si pretendemos mantenernos por debajo del rango de los 1.5 grados centígrados, estas serían las que deberíamos alcanzar si queremos mantenernos por debajo de los 2 grados centígrados y esto es lo que estamos observando o la proyección con base en lo que está sucediendo. Entonces, esta primera línea de arriba corresponde a lo que sería la trayectoria de las políticas que había en el 2005, antes de que el acuerdo de París se empezara a negociar. Esta línea azul es la que vemos si el estado actual de las cosas se mantiene, lo que internacionalmente se llama el business as usual. Y luego empezamos a ver qué pasaría si se cumplen los, lo que los países están definiendo como sus contribuciones nacionalmente determinadas en términos de reducción de emisiones. Y esta, estas son las que se llaman las condicionales, principalmente de, de los países que requieren recursos o tecnología adicional para cumplir con un nivel de ambición más alto. Y entonces, lo que empezamos a observar es que hay una enorme discrepancia. Si nosotros solo vemos lo que necesitaríamos para estar en un, digamos, en un nivel por debajo de los 2 grados centígrados de aquí al 2030, la disparidad, si es solo con lo que los países están definiendo, estamos hablando de 15 gigatoneladas al año. Y si quisiéramos incluir allí, pues las, las, las contribuciones que son condicionales a recursos adicionales, aún así tendríamos 12 gigatoneladas al año. Pero si nos vamos al lado de los 1.5 grados centígrados, la situación es dramática, por cuanto empezamos a ver que la discrepancia es no menos, o está alrededor de los 30 gigatoneladas al año. Entonces, fíjense que aquí hay un problema enorme, porque por un lado, si nosotros nos devolvemos al anterior, vemos cómo las emisiones o bien se mantienen o bien están incrementándose. Y esto, pues, nos lleva a pensar que lograr estos, reducir esta distancia que hay en esos niveles de, en esos niveles de, de emisiones que se necesitaría tener para mantenernos en un clima más seguro, son altísimos. Ahora bien, ¿cuál es el punto? La comunidad internacional científica es muy clara en decir que esa diferencia de 0.5 grados puede, en muy buena medida, significar la diferencia entre la vida y la muerte. Y esto lo voy a desmenuzar un poquito para poder entender a qué se refiere la comunidad científica con este punto. Entonces, aquí nosotros lo que estamos viendo son, digamos, las proyecciones de todos los modelos climáticos en términos de aumento de la temperatura observada desde, desde los registros que se tienen en 1960, mediados del siglo pasado, hasta la fecha, validados por miles y miles de científicos, de entidades de todo el mundo, revisando datos de todo el mundo, analizando, volviendo a analizar. Y aquí lo que nosotros observamos es una clara tendencia al calentamiento global, al aumento de la temperatura. Y esta es la proyección que estamos observando. Este es el punto en el que nos encontramos ahora, en donde ya es claro que tenemos un aumento global de la temperatura de alrededor un grado centígrado. Y eso quiere decir que, como van las cosas, vamos en una trayectoria en donde definitivamente, aún si implementáramos lo que los países están proponiendo en este momento, a finales de este siglo terminaríamos con un aumento no menor de tres punto grados centígrados. Entonces, esta es la tendencia que estamos observando en todos los modelos y que es en este momento desafortunadamente lo más probable. Bueno, ustedes, estas zonas grises que ven, que ven hacia este lado, son lo que nos muestra qué pasaría si logramos tener acciones absolutamente contundentes, definitivas en este momento. Como, por ejemplo, lograr que al 2050 o 2055 detenemos todas las emisiones de carbono. Entonces, fíjense, por un lado, en las diapositivas anteriores estábamos hablando de lo que implica reducir ese, digamos, esas gigatoneladas de carbono que se están emitiendo y, bueno, de otros, no estamos hablando todavía de otros gases de efecto invernadero y poder llegar, entonces, a la carbono neutralidad al 2050. Aún si llegamos a esa carbono neutralidad, nos estaríamos, o sea, tendríamos posibilidades de mantenernos en el rango de un incremento de 1.5 grados, pero entre más nos demoremos, más vamos a tener la posibilidad de acercarnos a los 2 grados centígrados, aún eliminando las emisiones en 30 años. Entonces, aquí es donde empezamos a ver una situación bastante compleja y es lo que el panel intergubernamental de cambio climático llaman los motivos de preocupación. Entonces, todo esto lo empezamos a analizar desde el punto de vista de modelos muy validados, de nuevo, por miles de investigadores de todo el mundo, y lo que empezamos a detectar son niveles de probabilidad de que ciertas situaciones, escenarios ocurran. Y tenemos cinco grandes, digamos, motivos de preocupación y entre más oscuro es el color acá hacia arriba, mayor es el nivel de probabilidad de que ocurra y de que el impacto sea enorme. Entonces, los cinco motivos de preocupación son, primero que todo, afectaciones a sistemas únicos y amenazados. En el contexto colombiano, por ejemplo, el bosque seco, los páramos, los humedales. El segundo motivo de preocupación se refiere a los episodios meteorológicos extremos, sequías, inundaciones, calentamientos o periodos, digamos, de verano con temperaturas extremas, en fin. El tercero se refiere a la distribución de los impactos, es decir, que existan afectaciones a poblaciones muy vulnerables a poblaciones específicas o a condiciones específicas en el planeta y que esa distribución obviamente no es equitativa. Luego, la probabilidad de impactos globales, una disrupción completa del modelo económico de los sistemas productivos a nivel planetario. Y por último, los episodios singulares a gran escala, como por ejemplo, que en un solo año veamos el deshielo de los casquetes polares. Y eso, pues obviamente sería un evento catastrófico que no se podría recuperar en un año siguiente y generaría un cambio total a nivel planetario. Estos, digamos, estos casos ya todos tienen altísimos niveles de probabilidad y lo que yo quiero señalar es que esa franja gris en la que estamos es la franja del calentamiento de un grado centígrado, el actual, en donde ya empezamos a ver que esos riesgos son reales, están aquí, pero en la medida en que nos acercamos a 1.5 grados centígrados, a 2 grados centígrados, o superamos la barrera de los 2 grados centígrados de calentamiento, calentamiento de aumento de la temperatura a nivel global, la, digamos, la probabilidad y el nivel de afectación de estos, de estas situaciones va a ser gigantesca. Entonces, aquí esta es la síntesis y es la razón por la cual fundamentalmente estamos hablando de una situación muy compleja a nivel planetario. Quisiera enfocarme en este momento en una investigación muy reciente que salió hace unos pocos meses, acaba de salir esta semana, una nueva publicación alrededor de esto, y es que empezamos a ver lo que se llama la retroalimentación entre procesos de cambio a nivel global y a nivel local. Este es un caso muy particular en donde se está encontrando cómo se relaciona el cambio de temperatura con la regulación hídrica en el Amazonas y la deforestación. Y aquí lo más importante es esto que está señalado en amarillo en la parte superior, y es que ya tenemos evidencia de que con cada milímetro de déficit hídrico que se observa, se encuentra una correlación de un incremento de la deforestación en un 0.13% al año. Pero resulta que estamos encontrando que la deforestación a su vez aumenta en un 4% el déficit hídrico observado. Entonces, fíjense que aquí estamos viendo una especie de círculo de loop de efectos en donde el calentamiento genera muchos periodos de sequía mayores. Esos periodos de sequía están relacionados con deforestación, pero a la vez entre más deforestación tenemos, más periodos de sequía mucho más largos y con mayor pérdida hídrica tenemos. Que a su vez entonces, y ahí es donde empieza el asunto, y entramos en un círculo muy, muy peligroso, que es lo que nos ha llevado a hablar a nivel global de los famosos tipping points, y en particular para el Amazonas, y cómo la región amazónica está empezando a correr el riesgo de volverse, de pasar de ser una selva húmeda tropical a ser una sabana, lo cual generaría unos cambios entre otras, porque está relacionada con, obviamente, con el clima global. Dependemos de la Amazonía en buena medida para el clima global. Doctor, perdón que le interrumpa, le voy a pedir, por favor, que en dos minutos concluya su presentación. Muchas gracias. Perfecto, listo, bueno, entonces teníamos varios puntos. El asunto, si quieren, solo para terminar, se acaba de terminar la, de entregar el reporte mundial de diversidad biológica, no cumplimos ninguna de las metas de reducción de biodiversidad, tenemos, digamos, patrones de deforestación enormes, América Latina y el Caribe, por ejemplo, es la región, esta línea roja de abajo es la pérdida de humedales a nivel global, es, estamos perdiendo todos los humedales, ustedes vieron el reporte del planeta vivo de WWF y otros socios, en donde ya se encuentra que de todas las poblaciones, por ejemplo, de vertebrados que están siendo evaluadas, el 94% de esas poblaciones en América Latina están en declive y estamos hablando de cientos de especies que ya están empezando a entrar a riesgo de extinción, esto es algo nunca antes visto, no hay precedentes en la historia planetaria, estamos viendo patrones, esto que es acá, esto es Galápagos, y estamos viendo patrones simplemente de consumo gigantesco, de extracción de recursos naturales, de organismos vivos, a una escala sin precedentes, y adicionalmente a eso, estos son datos que salieron ayer, estamos viendo niveles de contaminación que cada vez, digamos, cada vez que encontramos un nivel más alto, al poco tiempo encontramos que eso, estábamos en últimas por debajo de lo que creíamos, y en este momento ya estamos hablando de entre 4.4 y 8.8 millones de toneladas de plásticos al año, por ejemplo, ¿cuál es el punto? Nos enfrentamos a una triple crisis planetaria, una crisis climática, una crisis de pérdida de la biodiversidad y una crisis de contaminación, y estas tres crisis funcionan entre sí, tienen sinergias entre sí. Me da una lástima enorme porque tenía algunos elementos más para compartir, así que voy a simplemente entrar al cierre de la presentación, y lo que quiero mencionar, si me permites, dos minutos para llegar a estos puntos, y aquí cierro, es que primero que todo, la crisis planetaria es real, tenemos toda la evidencia, no, digamos, tenemos todos los datos, toda la evidencia para demostrar que está ocurriendo y que claramente estamos sobrepasando los límites planetarios. Segundo, definitivamente debemos considerar esta situación como una emergencia, y tenemos cada vez que ser más conscientes de que el tiempo para reversar estos cambios se agota. no estamos atendiendo nada de lo que se refiere a las causas fundamentales que originan esta situación. Entonces, hay muchas estrategias, incluso de conservación y demás, pero el problema es que los patrones de consumo y de producción en el planeta no están cambiando, siguen siendo igual, y tenemos una enorme resistencia de los sectores productivos a generar esos cambios, de las sociedades también a generar esos cambios. El cuarto punto es que los problemas que enfrentamos son globales y no vamos a poder salir de ellos si no tenemos una acción global. Necesitamos acciones y respuestas colectivas y en últimas multilaterales. Hay un quinto punto que es muy importante y es que tenemos globalmente esa misión de avanzar hacia una vida en armonía con la naturaleza, pero eso solo va a ser posible si aseguramos que cada persona en cada rincón del planeta accede de forma efectiva al derecho universal de un ambiente sano y por eso asegurar que se cumplan las normas ambientales, que se cumplan todos esos marcos que ya existen, es fundamental. Quiero cerrar diciendo, y muy seguramente esto va en línea con lo que el profesor John Knox va a mencionar, que en últimas se necesita también con urgencia asegurar que vemos estos problemas como un asunto desde la perspectiva de los derechos humanos y eso tiene que ser muy claro en las negociaciones internacionales, en los acuerdos que se están discutiendo y también a nivel de los países. Y por eso, este quinto punto que estallé es tan importante. Muchísimas gracias. Muy amables. Muchísimas gracias, doctor Bello. Me disculpo con esto por haberlo interrumpido y me disculpo de antemano con todos los intervinientes de esta mañana, los que seguramente tendré que interrumpir en este rol de policía del tiempo que suena muy poético pero que no es muy agradable, créanme. Mi disculpa para hacerlo es que me gustaría muchísimo que al final de las intervenciones estuviéramos un espacio si fuera corto para discutir y para, digamos, construir reflexiones dentro del panel. Así que voy a ser un poco más rigurosa con el tiempo de aquí en adelante justamente con esa intención. Espero lo entiendan y me acompañen en ese propósito. Entonces, después de este panorama que nos interpela, que nos muestra, digamos, todos los retos que tenemos a futuro, es natural que nosotros los juristas de todos los horizontes nos preguntemos qué podemos hacer y una de las respuestas más interesantes que ha surgido es justamente la que aboga por la perspectiva de derechos humanos en este caso y sobre ella nos va a hablar esta mañana el profesor John Knox a quien doy la bienvenida. Le agradezco por haber aceptado esta invitación. Profesor Knox, bienvenido a Colombia así sea virtualmente y bienvenido a la Universidad Externado de Colón. Adelante. Debes activar tu micrófono. Ok. Thank you very much. Natalia, it's a pleasure and an honor to be with you all in this virtual space. I'm sorry, we can't all be together in the same place. I want to thank Natalia and all of the organizers for their hard work in putting this conference together. In my time with you, I'm going to focus on one critical weapon to use in the climate emergency and that's the one that Juan Bello just mentioned. That's the use of human rights. As we know, the climate crisis is only one of many crises that we have faced and are going to continue to face until we change our relationship with the natural world. I believe that the key change we have to make is to recognize the extent to which our human rights depend on a healthy and sustainable environment and at the same time that our healthy and sustainable environment depends on our ability to exercise our human rights. in this sense the relationship between human rights and the environment is truly interdependent. A human rights perspective on the climate crisis in particular provides three important benefits. First, it helps frame the issue. It makes clear that what is at stake is our right to live a life with dignity, freedom, and equality. Second, it provides standards. Human rights law sets out both procedural and substantive obligations on states which are directly relevant to the climate crisis and environmental protection generally. And third, a human rights perspective provides new opportunities. It provides new forums, new avenues of bringing claims, new ways to push governments to do what is necessary to address the climate crisis. In particular, it allows lawsuits, it allows litigation, cases that might not otherwise be brought. As I'll describe in a moment, courts are already hearing and deciding climate cases based on human rights. In fact, those cases have been among the most successful climate cases brought, although we still have a very long way to go. So in my time with you, I'm going to do two things. First, I will give an overview of how human rights and the environment are coming together in international law. And second, I will briefly describe some of the ways that international and domestic courts are applying this new environmental human rights law to climate change in particular. So on the first topic, how are human rights and the environment coming together? There are two main paths. One is recognition of a human right to a healthy environment. The second path is greening other human rights, that is, showing how other human rights, like rights to life, health, property, and many others, are affected by environmental harm and give rise to obligations on governments to do something about it. Let me talk first about recognition of the human right to a healthy environment. More than 100 countries in their national constitutions now include a right to a healthy environment. Not all of them refer to the term health. About two thirds, two and three, of the constitutional rights do refer to health, but about one quarter refer to some form of an ecologically balanced environment, and other constitutions use other terms, such as clean or safe or favorable. The Constitution of Colombia, in particular, in Article 79, says that every individual has the right to enjoy a healthy environment and it is the duty of the state to protect the diversity and integrity of the environment, to conserve areas of special ecological importance, and to foster education for the achievement of these ends. In addition to these constitutional rights to a healthy environment, many states have also entered into regional agreements recognizing the right to a healthy environment. In Latin America and the Caribbean, for example, the San Salvador Protocol in Article 11 says that everyone shall have the right to live in a healthy environment, and so this is another way that states have committed to this human right. Between these two approaches, by far, most of the states in the world have recognized the human right to a healthy environment, either in their constitution or in a regional human rights treaty. More than 160, maybe more than 170 states have agreed to this right. Where you do not find it, however, is at the level of the United Nations. There have been close attempts, that is, there have been attempts to include a right to a healthy environment. At the 1972 Stockholm Declaration, for example, that declaration says that human beings have a fundamental right to freedom, equality, and adequate conditions of life in an environment of equality that permits a life of dignity and well-being. That sounds very close to saying we have a right to a healthy environment. But unfortunately, the United Nations has never come that close again. There are various reasons for this, which we can go into in the questions and answers, if you like. But the problem is the United Nations has just been unwilling to, on a global level, say that there is such a human right. However, even though there is no globally recognized right to a healthy environment, what we also see is both at the United Nations level and at the regional and national level, many human rights bodies and courts greening other human rights. That is, they have showed how environmental harm adversely affects your ability to enjoy a very wide range of human rights, including the rights to life, to health, to property, to private and family life. So, for example, the European Court of Human Rights, in a very long series of cases, starting in 1994, has held that to protect against environmental harm to the right to life and the right to private and family life, governments have obligations, states have obligations to take steps to protect against pollution and other forms of environmental harm. And if they do not fulfill these obligations, then they have violated their human rights obligations. Similarly, in Africa, the African Commission and Court of Human Rights have held that the right to health and the right to food, as well as the right to environment, which is recognized in the African Charter, again, they all place obligations on governments to take steps to protect against environmental harm. In the Latin American and Caribbean context, in the context of the Americas, the Inter-American Court of Human Rights has issued extremely important decisions protecting the rights of indigenous and tribal peoples, in particular, to their ancestral territory, to the territory and resources that they have traditionally used, that effectively also require states to protect the environment. So the growth of this body of environmental human rights law has not gone unnoticed completely at the United Nations. In 2012, the main United Nations human rights body, the Human Rights Council, returned to this issue of human rights and the environment, and they decided to create a new mandate. The Human Rights Council is a body of 47 governments that is elected by the General Assembly, and they act the way you might expect governments would act. They meet three times a year to discuss human rights, but they are reluctant to criticize one another too much for not really complying with human rights. Sometimes they do, but sometimes they, let's say, they try and be diplomatic. But one thing that they do that I think is quite good is they appoint special rapporteurs, independent experts, to investigate and report on particular kinds of human rights problems. So there's a special rapporteur on torture, for example, and a special rapporteur on the rights of indigenous peoples and so forth. There are about 50 now of these mandates. But there had never been a mandate on the environment and human rights until 2012, when the council decided for the first time to appoint an independent expert to study the human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy, and sustainable environment. And I had the honor to be appointed to that position. Because this was a new topic for the Human Rights Council, it actually limited the mandate at first. That is, it just asked me to study the obligations and identify good practices. It did not ask me to report on violations or receive complaints from people because it said, well, the law is not clear enough yet. Study the law and show us how clear it is and then we'll see what we'll do. So for three years, I carried out a mapping project where I traveled to different regions all around the world, including, of course, Latin America, and held meetings with people there to hear what they said about human rights and the environment in their regions and their countries. I also, with the help of many volunteers, studied what human rights bodies had said. And so as a result of this mapping project, I was able to show to the Human Rights Council that there's a vast amount now of law on how human rights applies to the environment. I have to pause here and say that one of the things I found most troubling in my work as the independent expert was how many environmental defenders are at risk in different places in the world. One of the greatest threats we face to both human rights protection and environmental protection is that many people on the front line of protecting the environment have their human rights directly violated every day. That is, they receive death threats, they suffer violence, they are unlawfully detained, and in many cases, they are killed. An organization called Global Witness has issued a series of reports over the last several years describing the number of killings of environmental defenders around the world, and the numbers are truly shocking. On average, something like four environmental defenders are killed every week somewhere in the world. And I have to tell you, this problem is particularly bad in Latin America and especially bad in Colombia. In recent years, Colombia has been near or were at the top of the list of the countries in which most environmental defenders are killed. Global Witness's most recent report, which just came out two months ago, added up the number of killings of environmental defenders in 2019, and 64 of the more than 200 killings were in Colombia alone. And half of them were of indigenous peoples who are, of course, extremely vulnerable because they're already marginalized. They're extremely vulnerable to this kind of, this kind of, of threat. So returning to the Human Rights Council, after I issued this series of reports to the Human Rights Council, the governments on the council said, yes, okay, it seems as if there is enough law here to renew your mandate for another three years and change your title to special rapporteur. And now we want you to go on country visits and issue more reports, but this time on the basis that there is a clear body of law. But also we would like you to clarify further what that law is in a nice, easily understandable way. And so over my next three years, in addition to carrying out country visits and issuing reports on climate change and biodiversity, I also in 2018 issued framework principles on human rights in the environment, which set out the human rights obligations on states with respect to the environment. I won't go through all of them now, but let me just say they include procedural obligations, such as protection of environmental defenders, but also protection for freedom of expression and assembly, public access to environmental information, an obligation to facilitate public participation in environmental decision making and so forth, and also substantive obligations. States have some discretion in setting environmental standards. No one expects Ghana to have the same environmental standards as Denmark, but they do have obligations for their standards to do what they can to take into account relevant international standards and do the best they can to meet those standards. And then they have obligations to enforce their standards once they're met. Now, how does all this apply to climate change? I should say, by the way, that my mandate ended in 2018 and the Human Rights Council appointed another special rapporteur named David Boyd, Canadian, who is doing a wonderful job now as the special rapporteur. In my last report, it was a joint report with David, we called on the United Nations to recognize the right to a healthy environment. Michelle Bachelet, the UN High Commissioner for Human Rights, has also called on the United Nations to recognize this right. And just last month, nearly 1,000 human rights organizations and environmental organizations called on the United Nations to recognize this right. So maybe the time is finally coming for this right to be recognized. But again, even in the absence of a globally recognized, UN recognized right to a healthy environment, a great deal is happening with respect to human rights and the environment, and in particular, with respect to climate change. Let me just mention a few of the cases. These cases are quite recent, I should say. Before 2015, only a handful of rights-based climate changes had been brought anywhere in the world. But between 2015 and 2020, more than 40 additional cases have been filed, both at the international level and at the state level. And these are all cases relating to climate change that argue that climate change and the failure of governments to do more to address it violates human rights. So let me describe what some of these cases look like. One of the principal human rights treaties is the International Covenant on Civil and Political Rights. Like other human rights treaties, it has a treaty body, in its case called the Human Rights Committee, which has just begun in the last two or three years to issue decisions holding that environmental harm violates the right to life if states don't do something to protect against it. So a current case brought last year to the Human Rights Committee was brought on behalf of islanders in the ocean between Australia and Papua New Guinea. And the case is against Australia, and it argues that Australia has failed to protect their human rights to life and to private and family life and to culture by failing to take adequate steps to reduce its emissions of greenhouse gases and to help them adapt to climate change. David Boyd and I just filed this week, actually, an amicus brief, a friend of the court brief in that case. And we're very hopeful that the Human Rights Committee will issue a decision on it within the next year. Another case to another United Nations body was brought by Greta Thunberg, the Danish girl who's become a bit of a celebrity in some places at least, and 15 other children, they brought a case to the Committee on the Rights of the Child, which oversees the Convention on the Rights of the Child. And their case argued that a number of countries, including Argentina and Brazil, were violating children's rights in particular by not doing more to affect climate change, not doing more to address the climate crisis, because of course the crisis will affect children more than anyone else. At the national level, a number of interesting cases have been brought. Let me give you two or three examples. One case was brought in Pakistan. In 2015, a Pakistani court said, based on the Pakistan constitution's right to life, the Pakistan government had not done enough to address climate change. And the court ordered the government to create a so-called climate change commission composed of government agencies to ensure that Pakistan takes steps needed to implement its climate change policies. Many of these cases ask the government to do what it has already said it knows it has to do. That is, under the Paris Agreement or under national law, states, governments often have already said they know what they have to do. The problem is that they're not doing it. And so these cases, such as the Pakistan case, often are designed to tell the governments or to ask courts to tell the governments, do what you said you were going to do, because that's what's necessary to protect human rights. So, for example, just last month, a public hearing was held in Brazil, the first climate case to reach the Supreme Court in Brazil. And the plaintiffs are seeking an injunction that would compel the Bolsonaro government to reactivate the country's climate fund, which it has not done. An important case that many of you probably know about was brought in Colombia and resulted in a decision two years ago. This is the Future Generations case that was brought by Deja Sessia, which resulted in a very powerful decision ordering the government, again, on the basis of fundamental human rights set up in the Colombian Constitution, ordering the government to do more to protect the Amazon in Colombia. Unfortunately, my understanding, and hopefully you can correct me and tell me I'm wrong, but my understanding is that the court has, that the plaintiffs have had to go back to court to seek further injunctions against the government to get them to implement it. Finally, I'll close on a hopeful note. The most successful climate case ever brought was decided just last year in Urgenda in the Netherlands, and it ordered the Dutch Supreme Court to actually reduce its greenhouse gas emissions by 25% in order to meet their obligations to protect their citizens from human rights abuses, from human rights violations. And the court ordered the government to do that, and the government earlier this year announced that it is going to do that. It's actually shutting down coal-fired power plants and taking other steps to do that. So, these cases are going to continue to be brought. Not all of them will be successful, but many will. And so I want to finish on that hopeful note. Human rights does give us an important tool to fight the climate emergency. Thank you again for the opportunity to speak today, and I look forward to hearing what others have to say. Thank you. Thank you. Thank you very much, Professor Knox, for that sugestiva presentation, which just means to think about the right as a tool of transformation in a scenario that, as we have seen and today, no doubt, requires structural changes, changes that go beyond the right as a law that are trans and interdisciplines, to respond to a phenomenon that, or a various phenomenon, digamos, concatenados, indicados, and simply divisible. And, justamente, sobre ese tema de la interrelación, trata la siguiente intervención. Invito, entonces, a la profesora Eugenia Ponce de León a que inicie su intervención sobre este punto. Bueno, muchísimas gracias al externado por la invitación, a todos los ponentes que son, pues, personas que admiro muchísimo. Me siento muy halagada de estar con ustedes aquí. Bueno, ya, menos mal, ya ambos me han, han ido avanzando temas que yo voy a volver a tocar de alguna forma y me voy a soportar en lo que ya han dicho para no repetir, dado que el tiempo es tan corto y la verdad, pues, casi que solo puedo centrarme en las conclusiones sin entrar al tema descriptivo, porque no habría tiempo. Desde los años 90, cuando firmamos el Convenio de Universidad Biológica y firmamos la Convención Marco de Cambio Climático, se empezaron a establecer claramente las interrelaciones indisolubles entre ambas convenciones y entre ambos problemas ambientales globales. la biodiversidad es un, la biodiversidad de los ecosistemas constituye uno de los elementos más importantes de mitigación y adaptación al cambio climático. La Convención Marco de Cambio Climático reconoce el rol de los sumideros y depósitos de gases de efecto invernadero, incluyendo los bosques, la biomasa, los mares, los océanos, ecosistemas terrestres, marinos y costeros, como sumideros, o sea, aquellos que prestan ese servicio gratuito y público de absorber esas emisiones que estamos llevando a la atmósfera de gases de efecto invernadero y prestan ese servicio gratuito de almacenar y absorber y mantener esos gases que hemos estado emitiendo durante años en estos ecosistemas. Por supuesto, la destrucción de estos ecosistemas, de los bosques, los océanos, el suelo, las turberas, todos estos ecosistemas que son grandes depósitos de gases de efecto invernadero, si se destruyen, pues van a producir el efecto contrario, van a empezar a emitir ese gas o esos gases que han absorbido y van a perder, por supuesto, su capacidad de seguir prestando ese servicio gratuito. Estas relaciones están dadas en las dos convenciones y en los desarrollos de esas convenciones claramente. La biodiversidad reconoce, se ha reconocido todo el tiempo que uno de los motores principales de pérdida de diversidad biológica es justamente el cambio climático, pero además se le pide a la biodiversidad y a los ecosistemas que den las soluciones para mitigar y adaptar además ese cambio climático. Usted, naturaleza que es tan sabia, haga su tarea y mitigue y adapte a los ecosistemas y a las ciudades y para que la población no sufra esos efectos. Porque aquí de lo que estamos hablando, como nos han dicho los dos antecesores, es no solamente de pájaros y mariposas y de elefantes y tigres, sino que estamos hablando de la supervivencia de la especie humana en el planeta. Porque esas interrelaciones indisolubles entre el cambio climático como motor de pérdida de biodiversidad y la biodiversidad como respuesta para mitigar y adaptar los efectos de ese cambio climático, lo que hacen al final es incidir o afectar derechos. Porque la biodiversidad no la mantenemos solamente por el placer de tener bellísimas especies de colibríes o de distintas especies de animales, que ya por eso sería suficiente. Pero no lo hacemos por eso. Lo tenemos que hacer es porque la vida en el planeta depende de los servicios que esa biodiversidad nos presta, de esos servicios ecosistémicos. Y el soporte de todos los demás derechos humanos depende de que el planeta tenga unas condiciones adecuadas y seguras para la supervivencia de la especie humana en el planeta. La Corte Constitucional tiene múltiples sentencias en este sentido, donde ve ese rol y en los convenios, como les digo, está especificado claramente los dos convenios, tanto de cambio climático como de biodiversidad y la biodiversidad. Él habló de contaminación y yo voy a hablar de muchos más. No es nuevo. Yo llevo oyendo esta respuesta y este llamado de acción y de urgencia desde los 70, desde Estocolmo, desde nuestro futuro común y las demás convenciones. Y en todo momento, estudios científicos, documentos políticos llaman a esta acción y a esta urgencia. ¿Y qué hacemos? Seguimos como si nada. El informe Planeta Vivo de WWF, que se produce desde el año 98, nos ha venido diciendo todo el tiempo y ratificando este mensaje de urgencia y lo que ha hecho es oídos sordos y falta de respuesta frente a esa evidencia del ritmo alarmante y decreciente de la diversidad biológica y del aumento de los gases de efecto invernadero y de los demás problemas ambientales. En el año 2019, la Plataforma Intergubernamental Política Normativa para la Diversidad Biológica de los Servicios Ecosistémicos, SIPES, lanzó su evaluación del estado global de la biodiversidad y evalúa esas contribuciones de la naturaleza cómo están. O sea, esos servicios y demás contribuciones de la naturaleza para las personas en qué estado se encuentran. Pues, por supuesto, los mensajes son absolutamente alarmantes. 2019, el informe que acaba de salir de la perspectiva global de biodiversidad, el quinto informe vuelve y ratifica muchos de estos temas de SIPES. Y SIPES lo que nos está diciendo es, mire, nunca en la historia de la humanidad, nunca en la historia de la humanidad hemos tenido una pérdida y un deterioro de los servicios ecosistémicos o de las contribuciones de la naturaleza y de la biodiversidad como hoy. El ritmo actual es absolutamente abrumador y eso es lo que tiene su efecto sobre el bienestar humano y sobre la existencia en el planeta, porque la pérdida de esas contribuciones de la naturaleza no se pueden sustituir, muchas veces son irreemplazables. Dice claramente, durante los últimos 50 años, las causas directas y subyacentes o indirectas de pérdida de diversidad biológica han aumentado un ritmo sin precedentes en la historia de la humanidad. Los últimos 50 años hemos arrasado, pero como nos decía el doctor Bello, las causas directas de pérdida de diversidad, donde la primera es el cambio de uso del suelo y del mar, la segunda es justamente la sobreexplotación de los recursos, la tercera el cambio climático, la cuarta la contaminación y la quinta las especies exóticas invasoras se tienen que complementar con la intervención sobre las causas subyacentes o indirectas y entre esas causas subyacentes o indirectas están los patrones de producción y consumos, los patrones demográficos, los del comercio, las innovaciones tecnológicas y hay una gran resistencia a mantener un estado y nunca referirse a estos procesos. Entonces lo que nos dice IPES este informe es decir, mire, los objetivos de utilizar y conservar la naturaleza para alcanzar todos los compromisos internacionales que firmamos todo el tiempo requieren, son cambios transformadores, cambios transformadores en los ámbitos económicos, políticos, tecnológicos, sociales. No podemos seguir haciendo más de lo mismo para responder a estos problemas. No es más de lo mismo, se requiere una reorganización fundamental y estructural de todo el sistema, de los temas económicos, sociales, gubernamentales, todos los paradigmas, valores y conceptos tienen que cambiar. Entonces si no va a ser esto, apague y vámonos, porque solo se pueden lograr los objetivos del Comunidad de Universidad Biológica y demás, si logramos y demás compromisos internacionales, los ODS y los del Acuerdo de París, si abordamos ese cambio transformador y incidimos en los impulsores indirectos de pérdida de biodiversidad. Para eso, ese informe habla de cinco palancas que pueden generar o ayudar a redireccionar ese cambio transformador, impulsarlo. Y dentro de esas palancas, por supuesto, está la aplicación y fortalecimiento del derecho y de las políticas ambientales. El rol del derecho es fundamental y tenemos que hablar de esto con el título de estas jornadas. El título de estas jornadas y vamos a ubicarnos en esta década, perspectivas 20-30, cuál es el rol del derecho en este siglo frente a esto que estamos viviendo, que no es más de lo mismo, claramente no es más de lo mismo. Entonces, Hidbert nos lo dice y nos dice además de tener unos motores de pérdida de biodiversidad, tener unas palancas y tenemos que tener además unos puntos de apoyo, unos puntos de apoyo que van a dinamizar y reforzarse entre sí para que las acciones tengan mayor repercusión. Y dentro de esos puntos de apoyo, claramente dice expresamente que se requieren enfoques integradores e inclusivos que reflejen una pluralidad de valores y que ayuden a lograr equidad con enfoques basados en derechos. Este tema de enfoques basados en derechos que se llevó al Acuerdo de París quedó en el preámbulo del Acuerdo de París. La garantía de los derechos humanos vinculados al cambio climático genera una gran resistencia en muchas de las negociaciones internacionales. En este momento se están negociando las nuevas metas de biodiversidad, dado que las metas que teníamos, que venían del periodo 2010 a 2020, se vencieron y el informe ITBES hace un análisis de cómo se cumplieron y por supuesto ninguna se ha cumplido. Eso es devastador. El informe de avance hay unas pocas que tienen unos avances parciales, pero no hemos cumplido nada. Igual no hemos cumplido la meta anterior. La meta anterior venía de la cumbre de Johannesburgo y había dicho que para el 2010 íbamos a reducir significativamente la pérdida de diversidad biológica. Cuando llegamos a la conferencia de las partes del convenio de diversidad biológica en el 2010, el secretario de la convención abre la conferencia con esta frase, hemos fracasado. Entonces, ¿qué hicimos? Ah, acordamos un nuevo plan, un nuevo plan y unas nuevas metas, un nuevo plan que iba 2010-2020 y con las metas de Aichi, un plan estratégico que tiene 20 metas que íbamos a cumplir en este periodo. Se acabó el 2020 y no hemos cumplido nada. IRBES hace una evaluación completísima, como lo hace, se está haciendo de los ODS también, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se pactaron en el año 2015 como la Agenda de Desarrollo Sostenible de todas las Naciones Unidas y que tiene objetivos expresos en cambio climático, biodiversidad, ecosistemas terrestres y demás. No hemos cumplido nada. Uno se vencía en este 2020, pero la visión es 2030. Entonces, estamos en este momento negociando un nuevo plan de acción, las nuevas metas dentro del convenio de biodiversidad con perspectiva 2030. Y esas metas con perspectiva 2030 no pueden ser más de lo mismo y no podemos seguir repitiendo lo que venimos repitiendo desde el 2002, poniendo metas y corriéndolas porque no las cumplimos y simplemente decimos no cumplimos, bueno, hagamos trampa, corramos la meta y volvamos a poner nuevas metas para otro plazo. Démonos 10 años más. No, esto ya no nos sirve. Eso ya no puede ser porque, como nos lo explicó Juan, el tiempo se acabó, el planeta se agotó, la resiliencia planetaria no da más. Esta es la última década en que la comunidad internacional, los políticos y nosotros podemos actuar. La ciencia lo ha dicho, los informes científicos de WWF están. Es la década, última década, que es capaz de doblar la curva de la destrucción, la pérdida de diversidad biológica y de doblar el incremento nefasto que llevaría más de los dos grados que se pactaron y que ya nos explicó el doctor Bello cómo no se va a cumplir y cómo no se está cumpliendo en cambio climático con los efectos que esto tendría en el bienestar, la calidad de vida de la población y los derechos de la población en todo el ámbito de derechos. El derecho a la vida, a la salud, al agua potable, a la vivienda digna, a la pervivencia de los grupos étnicos, todos, a la seguridad alimentaria, todos los derechos. Así como nos dijo el doctor Knox en el año 2019, el nuevo relator, el doctor David Boyd, expidió el último informe sobre crisis climática y emergencia climática, donde hace un análisis de esta emergencia climática en ese marco para cada uno de esos derechos. Por eso no me voy a referir a eso. Allí está 2019, exactamente el tema que hoy nos encontramos. Entonces, seguimos haciendo esa negociación y en esa negociación post-2020, cuando hablamos de las metas, pues sorprende muchísimo que los países todos van a decir que queremos metas ambiciosas, tenemos que ampliar la ambición, tenemos que ampliar nuestras metas. Y cuando vemos interiormente qué es lo que está pasando en nuestras políticas y cuáles son los compromisos internos de los países, después de asumir esas metas internacionales, que las asumimos con cierta, digamos, flexibilidad o con cierta rapidez, pero parece que no entendiéramos que esas metas están conectadas o solo se cumplen con las acciones locales y nacionales. Las metas internacionales que pactamos no se cumplen por pactarlas, no se cumplen en las nubes. Es el aporte de los países de los niveles locales y nacionales los que cumplen las metas. Entonces, no podemos ir a pedir al Convenio de Universidad Biológica metas ambiciosas por la destrucción de hábitats o cambios de uso del suelo cuando no somos capaces de asumir una meta ambiciosa de deforestación en el país. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y así son en este momento, así estamos actuando. Y en este momento estamos modificando y pactando no solo esta nueva agenda con nuevas metas y nuevos objetivos con Visión 2030 y Visión 2050 en el marco del Convenio de Universidad Biológica, sino que también estamos modificando en este momento, hoy, en esta semana, las contribuciones nacionalmente determinadas que son el eje del Acuerdo del País, que son el eje de los compromisos de los países que voluntariamente pactaron el Acuerdo de París. En este año 2020, cinco años después de 2015, que fue el primer pacto, tendríamos que modificarlas. Y estamos en ese proceso. El Ministerio de Medialmente habló de este proceso esta semana, se abrió, está en participación pública y hablamos de ambición y de subir nuestra meta. Nuestra meta era reducir 20% nuestras emisiones de acuerdo al incremento que tendríamos para el año 2030. En este momento, por ejemplo, el tema de deforestación lo queremos ver allí, porque la deforestación en el país, se dijo ese día, representa el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestro país. 25% por deforestación. Pero es que la deforestación no es unos palos que están, que se tumban, no es por allá en el Amazonas, en el Chocó, lejos de mí. Es que la deforestación de la Amazonía o del Chocó impacta la vida, no solo a las poblaciones locales que dependen de los servicios ecosistémicos, que habitan esos ecosistemas, que sacan el alimento y la proteína directamente de ese medio natural, que dependen de su medicina y de todo de esos bosques. No solamente se trata de eso, sino que la Amazonía, por ejemplo, tiene la particularidad o la posibilidad de cambiar el sistema climático mundial, mundial. Entonces, ¿cuáles son nuestras metas y nuestras responsabilidades? Si alcanzo, me refiero a la sentencia al final de esto. En esa agenda post-2020, este tema de enfoque de derechos que se llevó al Acuerdo de París y que en la COP de Lima en el año 2014, 73 partes solicitaron que se incluyera el enfoque de derechos humanos a la Convención para el Acuerdo de París. En la negociación del Convenio de Universidad Biológica parece ser algo muy residual y un llamado de unas ONGs ambientales muy aisladas que buscan ese enfoque de derecho con fuerte resistencia de muchos más. Pero Isbe nos dijo el rol del derecho en esto es fundamental. ¿Qué más podemos decir? Bueno, vamos a las metas y a estas negociaciones y nos dicen tenemos que fijar las metas con base en la ciencia. La ciencia es lo que nos ha dicho el panel intergubernamental de Bosque, lo que nos ha dicho IPEX y resulta que las metas no responden a esa ciencia porque los políticos oyen la ciencia solo cuando les dicen lo que quieren oír. Entonces, estamos viendo que si tomáramos decisiones con base en la ciencia lo que tendríamos que hacer es un cambio estructural, un cambio transformativo y un cambio de verdad disruptivo que nos llevara a repensar el derecho, el derecho y las instituciones y la gobernabilidad porque cuando estamos afectando y estamos negando, por ejemplo, estas tendencias negacionistas que existen de los riesgos en los que está el planeta por la biodiversidad y por el cambio climático no ponen en riesgo solamente las especies y los ecosistemas, lo que pone en riesgo es el Estado Social de Derecho. Aquí lo que se está cuestionando es el Estado Social de Derecho, la democracia porque uno de los ejes es garantizar y velar por los derechos de los habitantes y aquí lo que el impacto es totalmente en derechos, es que ¿qué va a pasar? Entonces el negacionismo, primero, te déjémoslo claro, hoy no se puede hablar de negacionismo porque la ciencia es absoluta y contundente, no hay espacio para decir hoy que tenemos dudas, es contundente lo que está pasando con la pérdida de diversidad biológica y sus efectos y con el calentamiento global de sus efectos y sus efectos en derecho. Un político o un Estado o un gobierno que hace caso omiso de estas, de la ciencia, que va a la inacción, está haciendo un obstruccionismo que va contra el Estado Social de Derecho y contra lo que jura en su constitución. En Colombia el derecho ambiental está totalmente constitucionalizado. Este es un tema constitucional, tenemos una constitución ecológica y cada funcionario público que se posesiona en un puesto jura cumplir la constitución y la ley. Entonces, tenemos que preguntarnos además, ¿cuál es la responsabilidad de estos dirigentes que están en estos cargos, que llegan a estos cargos y que hacen caso mixto de estos llamados de la ciencia, pero que cuando van a las negociaciones internacionales siempre llevan por delante? Tenemos que fijar metas con base en la ciencia. Hacer caso de la ciencia implica unos cambios radicales. Hacer caso en la ciencia implica tener en cuenta lo que este negacionismo o esta inacción o esta omisión de funciones lleva e implica para los derechos y el bienestar y la calidad de vida de la población que tienen que garantizar como dirigentes. Claramente, la pérdida de diversidad biológica y el cambio climático están entrelazados, pero no solo ellos dos. Hay un grupo de fenómenos ambientales globales que están totalmente en absoluta interconexión e interdependencia llevando a un cambio global planetario que lleva a que tengamos una crisis hoy que no es una crisis climática sino una crisis planetaria. Ese cambio global es un concepto que hace relación a un conjunto de cambios y transformaciones de gran escala producto de actividades antropogénicas y que afectan al planeta. Los componentes biofísicos de atmósfera, recursos hídricos o de los biodiversidad océanos, entre otros, se han visto alterados por la intensificación de actividades antrópicas y entonces estos sistemas biofísicos generan una cadena de impactos en los sistemas biológicos, en los ecosistemas. Hay un mundo de comportamientos sinérgicos, difíciles de predecir y que se expresan en una serie de fenómenos que sufrimos todo el tiempo y que no sabemos muchas veces qué los generó porque esas interacciones que pueden surgir de todos estos problemas ambientales interactuando y en sinergia no las conocemos profundamente. Y desde el año 2009 un grupo de científicos empezó a hablar de límites planetarios como una metodología nueva para proponer un marco conceptual y aquí esto es fundamental para el derecho para identificar y evaluar los procesos que regulan la estabilidad y la seguridad para la vida en el planeta. Ahí se identificaron nuevos procesos, nueve procesos a los que se le definen unos límites planetarios que son precondiciones para mantener un espacio operativo seguro para el desarrollo de la humanidad. Cruzar esos umbrales puede tener consecuencias desastrosas para la humanidad y aumentar el riesgo de cambios irreversibles pero frente a esos umbrales y lo que tenemos es una gran incertidumbre. La ciencia no sabe claramente cómo o hasta dónde llevar esos límites pero lo que sí es clara en decirnos la ciencia que esos límites planetarios que están vinculados a esos procesos de pérdida de integridad de la biosfera del cambio climático de agotamiento del océano de acidificación de los océanos del agotamiento del agua dulce de los flujos bioquímicos por nitrógeno y fósforo incorporado en la biosfera bueno la contaminación química los aerosoles todos estos temas que están en estos procesos planetarios y que están vinculados a los cambios globales lo que ponen en riesgo es la seguridad de la vida y la estabilidad de la vida en el planeta y aquí el derecho nos lleva a la gestión del riesgo tenemos que actuar cómo vamos a abordar los derechos ambientales los derechos humanos cuando estamos en una situación en una sociedad de riesgo con la gestión del riesgo y qué rol juega el principio de precaución aquí ellos nos dicen claramente en este estudio de límites planetarios que esa nos dicen claramente que fijar esa distancia segura para una sociedad implica juicios normativos acerca de cómo las sociedades deciden enfrentar ese riesgo y esa incertidumbre el rol del derecho de la política es fundamental y es un proceso social que tiene que ser definido para saber qué nivel de riesgo está dispuesto una sociedad a aceptar y esa incertidumbre cómo la gestionamos ese principio de precaución que desde el año 92 lo acogimos y que Colombia lo tiene incorporado en su legislación miles de sentencias de la corte hablando de su constitucional y lo siguen cuestionando hoy se queda totalmente corta para la situación que hoy vive el planeta de emergencia planetaria ¿por qué? porque hoy no tenemos certeza indicios de certeza en muchos temas lo que domina en muchos de estos temas científicos de interacción entre estos distintos procesos de cambio global de límites y umbrales que no se pueden transgredir de puntos de inflexión que llevarían a transiciones grandes y abruptas que cambiarían la estructura y función de los ecosistemas tornándolos en una cosa totalmente distinta como lo que nos habló Juan Bello del Amazonas esa incertidumbre cómo la gestionamos y cómo qué rol tiene el derecho va a paralizar la sociedad qué va a decir el derecho frente a esto qué principio nos vamos a invitar porque el de precaución no nos sirve porque no tenemos el indicio de la certeza científica en muchos de esos casos porque no sabemos esos efectos de cascada esos efectos de dominio esos efectos sinérgicos de todos esos procesos interactuando al mismo tiempo donde nos van a llevar y ese es el rol del derecho qué vamos a hacer con eso frente a esto yo puedo cerrar ya diciendo hay una responsabilidad una responsabilidad que ya nos mostró el doctor Knox como la corte holandesa en su fallo le dijo usted tiene que garantizarle a los gobernantes sus derechos los derechos que pueden verse afectados por el cambio climático y nosotros tenemos esa sentencia síntesis de la Amazonía que reúne todo lo que hemos dicho cambio climático servicios ecosistémicos derechos fundamentales que son tutelados en esa sentencia a la vida al agua potable a la salud a la alimentación a la seguridad alimentaria y derechos de la naturaleza como nueva categoría de derechos con nuevo sujeto de derechos que tienen que ser desarrollados y este vínculo entre ellos pues mucho que decir pero pues ahí más o menos lo que tenemos es un reto grandísimo como abogados porque estamos acostumbrados a ver los problemas con estructura fraccionada y claramente estos estudios científicos llaman a los políticos todos llaman todos tienen un resumen para tomadores de decisiones a que tengan en cuenta la sinergia las interacciones las respuestas articuladas las coordinaciones y siempre se dice eso tenemos que coordinar la agenda de biodiversidad con el cambio climático con los ODS con las otras convenciones de Naciones Unidas y nunca lo hacemos y estructuralmente nuestro código de recursos naturales sigue hablando por recurso natural individualmente considerado el agua por un lado el bosque por otro la fauna eso se pasa a la estructura administrativa del estado tenemos división de bosques división se pasa a la política y no logramos y no logramos articularnos estos son unos de los retos como abogados para estos problemas muchas gracias querida Eugenia creo que hemos llegado al punto de la plenaria en el que muchas gracias Eugenia por eso muchas gracias además Eugenia por todo el apoyo que nos ha brindado en la organización de esta plenaria ha sido realmente el alma que nos ha ayudado a configurarla así que quiero agradecerle muy especialmente en nombre del departamento y de quienes hemos trabajado en este hemos llegado entonces al punto de hablar de lo que Eugenia llama la gran transformación global este cambio global que sabemos todos que tenemos que emprender pero que finalmente hoy digamos la discusión no es tanto si hay que emprenderlo o no tenemos claro que no tenemos alternativos el punto es cómo vamos a emprenderlo qué medidas implica eso qué alcance va a tener ese cambio y hay al menos un punto en el que digamos no existe o al menos no debería existir gran debate que es el digamos que es el inicio el eslabón por el cual debe comenzar esa cadena de cambios que es justamente el de la transición energética porque si algo está claro es que tratándose de la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero las energías fósiles deben desaparecer de alguna manera tenemos que hacer ese cambio y cuanto antes lo hagamos mejor el debate sobre ese tema en todo el mundo es un debate digamos muy vivo pero en Colombia es un debate que ha tomado digamos unas características especiales por el contexto de conflictividad socioambiental por la matriz energética por la forma en la que digamos nuestro país ha enfrentado este tipo de problemas y sobre ese punto nos quiere conversar esta mañana nos acompaña la profesora y amiga Xiomara Romero a quien le doy la palabra en este momento Xiomara bienvenida muchas gracias Natalia gracias a los organizadores del eje de las jornadas a la universidad por la invitación mi intervención va a ser breve porque tuve la fortuna de poder participar en ese texto que próximamente va a salir al que aproveche nuevamente para hacerle publicidad entonces pues ahí van a encontrar el detalle de la intervención y mi idea en este momento digamos vamos a hacer un resumen lo van a tener a disposición para leerlo con calma incluso añadir mi correo electrónico por si llegan a surgir preguntas posteriores dentro de la publicación bueno quisiera simplemente enfocarme en dos en dos grandes partes en mi intervención la primera centrándome un poco en el término de transición energética y la segunda abocando a cómo implementamos este término en Colombia para cerrar con esto qué pasa cuando hablamos de emergencia climática el tema de muda y como lo señala Natalia la expresión que viene a nuestra mente de forma natural es necesitamos una transición energética y esa transición energética casi que automáticamente la asociamos con la implementación de energías renovables y la lucha contra el cambio climático es una asociación que hacemos de forma automática pero en realidad si empezamos a revisar definiciones de transición energética cómo se interpreta la transición energética estamos lejos de una unanimidad sobre el alcance de ese concepto no nos hemos puesto de acuerdo en qué es la transición energética les doy un ejemplo o sea bajo la sombrilla de la transición energética se pueden justificar tanto posturas que pugnan por la conservación de combustibles fósiles hoy en día llaman al gas natural como un combustible de transición hoy en día se habla de la captación de CO2 para seguir explotando el carbón entonces ya el carbón que es uno de los más contaminantes ya también está volviéndose menos contaminante y por tanto un combustible de transición y entonces empiezan a haber nuevas alternativas que nos cuestionan si la transición energética o lo que llamamos transición energética en verdad implica el abandono de hidrocarburos o es quizás la reinterpretación o la manera de hacer con los hidrocarburos también está la postura que dice transición energética significa o digamos por su origen de este término transición energética significa abandono definitivo de la energía nuclear frente a otra postura que dice no al contrario la energía nuclear es parte de la transición energética porque es la menos contaminante en el momento es la que menos contaminación produce entonces otras dos posturas y una tercera postura que sencillamente dice transición energética ciento por ciento de energías renovables entonces como lo está claro bajo la sombrilla de transición energética se han encontrado argumentos para defender tres vías para continuar con esa administración de la matriz energética ahora bien y esta digamos que ya también es una postura personal que muchos también respaldan pero no puede afirmarse que un estado es el modelo ideal de la transición energética es decir ningún estado puede levantar la mano o incluso los pioneros en mi caso y pues identificamos a Alemania y a Francia que son los abanderados Alemania por digamos impulsar este término y ahora Francia que es el que ha tomado el baluarte para seguir defendiéndolo ni siquiera ellos tienen un modelo que pudiéramos llamar perfecto de la transición energética cada uno defiende ideas diferentes cada uno como se dice implementado diferentes mecanismos para el desarrollo de esta transición energética para Alemania transición energética es abandono de energía nuclear para Francia transición energética es aumento de energías renovables sin abandono de energía nuclear para Alemania transición energética se ha logrado a partir de normativas o sea se impulsa a través de normas para Francia recientemente se ha impulsado a través de un debate nacional en la construcción común de qué es transición energética entonces tenemos dos modelos y no por ello se puede decir que uno sea mejor que otro o que debamos adoptar uno definitivamente ¿qué pasa en Colombia? ¿qué es transición energética en Colombia? empecemos a aterrizarlo en nuestro país es muy curioso ver que para nosotros ya resulta familiar el término de transición energética pero en realidad revisando la doctrina colombiana este término es muy difícil encontrar escritos académicos sobre transición energética incluso animo a los interesados a que teníamos que empezar a escribir sobre transición energética porque son muy pocos los escritos que hay respecto a Colombia claro respecto al caso europeo hay mucho respecto a la parte internacional hay mucho pero respecto al caso colombiano hay muy poco encontré uno en particular de Tatiana Roda la coordinadora Tatiana Roda que se llama transición energética en Colombia excelente texto en el que ella bueno el conjunto de autores que participan en la obra proponen que la transición energética en Colombia debe tener ciertos rasgos particulares que al menos contemplen los siguientes elementos transformación cultural cambio en las relaciones de poder construcción de soberanía participación y democracia respeto de los derechos no solo humanos sino de la naturaleza los laborales los niños las mujeres la equidad entonces ahí nos damos cuenta que estos autores empiezan a impulsar un concepto de transición energética que no solamente se limita a la utilización o no de ciertos combustibles fósiles o sea la transición energética va más allá que decir sí o no a las energías renovables sí o no al gas natural la transición energética que busca en Colombia o por lo menos la que está la que se comienza a impulsar desde la academia va más allá de esto ahora bien como abogada porque ahí sí ya entonces me salió la parte abogada dije ¿dónde puedo buscar dónde se ha definido la transición energética en Colombia? o sea ¿qué entiende Colombia por transición energética? nuestra propia definición como Estado en mi caso particular me incliné por revisar algunos planes de bueno algunos no los planes energéticos nacionales que se han dado en el país estos planes energéticos comenzaron en el año 98 y mi búsqueda pues se limitó hasta el año 2018 para un total de seis planes ya que para el momento en que escribí el artículo no se había aprobado el plan energético de 2020 entonces tenemos que en Colombia hay seis planes energéticos nacionales aprobados y a partir de esos planes que son como el de rotero la guía se encuentran unos objetivos unos criterios y allí intenté buscar la definición de transición energética lo que no quita que otra persona la pueda intentar buscar en las sentencias de la corte constitucional o en otros documentos del ministerio o en norma o en leyes más particulares pero en mi caso particular me enfoqué hacia los planes energéticos que descubrí no hay una mención expresa al término de transición energética sino hasta el plan energético nacional de 2015 es decir antes no se tomaba de manera expresa el concepto de transición energética sin embargo ya habían algunos elementos de esa transición energética sobre todo aquellos que tienen que ver con sostenibilidad se implementaba mucho el término de sostenibilidad ya vieron que pues pasó lo de Río del 92 entonces estaba de moda esto luego vino el refuerzo en el 2002 o sea como que este término siempre ha estado presente pero en realidad transición energética se habló hasta el año 2015 y en el proyecto que se tenía para el año 2020 nuevamente se retoma este término ahora como transformación ya no se habla más como transición sino más bien como transformación energética pero creo que esa revisión continúan las mismas falencias ¿cuáles son? digamos solo por mencionarles dos falencias que encuentro nuevamente esa transición se sigue centrando solamente en la parte de generación eléctrica sobre todo que combustibles se utilizan en Colombia para punto número uno y punto número dos siempre se convoca a expertos para construir esos planes energéticos de desarrollo a expertos o aquellas personas vinculadas con la cadena energética no se le ha dado como una participación al ciudadano que en realidad en la transición energética tiene un papel fundamental pensemos por ejemplo en materia de eficiencia energética a quienes son a quienes son los que les corresponde emplear de una manera eficiente la electricidad la energía en sus hogares hacer un uso adecuado de los servicios energéticos al usuario pero si al usuario no se le incluye dentro de esa transición energética pues estamos casi que cercenando el 50% de esa transformación que buscamos y para cerrar aquí mejor dicho súper extralimitándome mi tiempo ¿qué sucede? se dio un hecho muy notorio en Colombia que fue el paro nacional de finales de 2019 en noviembre y este paro nacional si bien no fue muy acogido por todos o más bien fue criticado porque incluía muchos temas todos y ninguno y al final salieron muchas inconformidades sociales que desafortunadamente se diluyeron por la cantidad inició un paro y en realidad los periodistas le preguntaban a la gente ¿por qué está marchando? y todos tenían un argumento diferente este paro se pudo organizar en un comité este comité estableció una agenda y en la agenda se establecieron algunos puntos siete puntos estos puntos hablaron de medio ambiente y en el punto de medio ambiente recogieron el tema de transición energética señalaron de forma expresa que se debía dentro del marco de una emergencia climática justamente el eje de nuestra mesa dentro del marco de emergencia climática se debía hacer un énfasis en la transición energética entonces simplemente pongo de presente que este es un primer llamado social masivo que evidencia el interés de la población de querer participar activamente en la construcción de lo que sería la transición energética en Colombia y no se puede ignorar es un hecho sin precedentes inédito en el cual se ve que la comunidad contrario al pensamiento mayoritario que solo marchan por manchar y por no sé por escuchar música por tocar tambores no la gente está reflexionando está reflexionando sobre temas actuales le interesa la actualidad le interesa el sector energético no solamente el sector salud laboral no el sector energético también hace parte de esas demandas sociales y aunque desafortunadamente en ese diálogo que después planteó el gobierno para solventar todas estas 104 puntos que al final resultaron ser las demandas solo se planteó una mesa de transición energética una sola bueno ya en todo caso es un avance en Colombia entonces pues nada los invito a leer el texto que propuse sobre y para cuando el debate nacional sobre transición energética en Colombia en el cual se anima para que la parte democrática participativa de los ciudadanos se haga presente en este nuevo tema que sin duda es indispensable para poder hacer frente a esta emergencia climática que también ataña a nuestro país muchas gracias a todos muchas gracias a la doctora Xiomara Romero por ese sacrificio de acción colectiva que creo es un ejemplo para todos respecto del uso del tiempo pero que nos va a permitir justamente abordar ese último punto sobre el que termina la intervención de Xiomara y por esa razón además ha sido pensada de esta manera el pano porque a lo largo de esta mañana hemos visto un panorama que va de lo científico a nivel internacional a lo nacional y que aterriza en lo local para ver cómo aunque esa necesidad de transformación justamente una necesidad que se hace urgente y de allí este nombre de emergencia que le hemos dado a este eje en esta década es decir la década del 2020 al 2030 la perspectiva con la que estamos planteando el eje no es necesariamente la perspectiva de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas que han sido criticados y hemos oído a lo largo de la mañana algunos puntos sobre las falencias de la acción internacional se trata en realidad más bien de una década que ha sido señalada por los científicos como nuestra última ventana de oportunidad para aplanar la curva pero esta vez no la curva del COVID sino la curva de la acción que se requiere para reconciliarnos con la naturaleza justamente y hacer sostenible nuestra vida en el planeta con todas las consecuencias que eso trae en términos de derechos de pobreza de democracia y allí enlaza perfectamente con todos los demás ejes de esta jornada por eso es tan importante que estemos nosotros hoy como juristas no solamente constitucionalistas sino internacionalistas ambientalistas de todos los horizontes y además de todas las otras digamos disciplinas afines y no afines porque la transformación como decía Eugenia tiene que ser global entonces después de este apretado digamos resumen del panorama que hemos planteado esta mañana quisiera recogiendo las preguntas que nos han llegado a través del chat y las que nos han enviado a través de las redes sociales plantear digamos como como darles una nueva ronda de intervenciones más aplicada a los siguientes temas entonces en el plano internacional la ineficacia de la acción internacional o al menos digamos la digamos el contraste entre el nivel de ambición que se muestra en los escenarios internacionales y las posibilidades reales de que esos compromisos se traduzcan en acciones reales a nivel nacional está demostrado es decir a nivel internacional este año tenemos aplazada la cumbre de acción climática la de biodiversidad hay un montón de temas que digamos quedaron un poco suspendidos o a la espera por el tema del confinamiento de los confinamientos a nivel nacional en todo el mundo pero podemos seguir apostando a la acción internacional como lo hemos hecho hasta el momento que cambios deberían darse a ese nivel para que realmente logremos abordar iniciar esta beca con pie derecho y no seguir repitiendo los errores que hemos venido cometiendo durante todas estas décadas y esto no solamente pensando en los escenarios internacionales de acción climática y ambiental sino también en los escenarios de acción internacional en materia de derechos humanos porque allí sin duda ha habido avances pero es cierto también que esos escenarios han actuado digamos mirando como de reojo simplemente el tema ambiental durante mucho tiempo entonces ¿qué cambios deberían darse en esos escenarios a nivel internacional para que realmente podamos dar el paso que necesitamos? los pasos que necesitamos es a nivel internacional ahora a nivel nacional a nivel nacional no solamente en Colombia sino en los demás estados el problema digamos es una crisis que está enlazada con la crisis de la democracia a nivel global es decir la democracia per se está pensada para que los electores piensen en preocupaciones de corto plazo y a pesar de que hay un despertar en materia de preocupaciones de largo plazo como las que se traducen en la pérdida de biodiversidad y en el cambio climático pues aún no es digamos una preocupación que marque la agenda política en forma suficiente a nivel nacional como para que los estados estén dispuestos a invertir lo suficiente en las transformaciones que se requieren sobre todo porque como sabemos esas inversiones pues tienen unos altos costos económicos y sobre ese punto en particular por ejemplo nos preguntaban cómo hacer compatible esta acción nacional con la pretensión de desarrollo de los estados del tercer mundo que dependen en mucho de la extracción de recursos naturales que tienen consecuencias por supuesto arrasadoras a nivel ambiental pero que son necesarias en muchos estados son vistas como necesarias en muchos estados del mundo es a nivel nacional y finalmente a nivel local en Colombia en Latinoamérica pero en realidad en todo el mundo en este momento uno de los digamos la punta de lanza del movimiento que lucha por la acción una acción climática internacional entendida desde el enfoque de los derechos de la democracia de la lucha contra la pobreza la justicia social o lo que se ha llamado la justicia y la democracia ambiental como un concepto más amplio se ha dado a través de los movimientos sociales movimientos que además digamos tienen un matiz particular en términos ambientales y es que son encabezados por jóvenes y por poblaciones locales que defienden como decía el doctor Knox sus recursos como parte de de una defensa de su propia cultura y de su propia identidad entonces como a nivel local también o sea que medidas o que mecanismos tienen ustedes que pueden implementarse cuando justamente vemos que esa acción es difícil en este momento además por el tema de la pandemia pero además está sujeta a un montón de riesgos de problemas estructurales que no solamente se deben a temas climáticos sino por supuesto a temas de seguridad a las amenazas y digámoslo claramente al poder económico detrás de muchas de las actividades que deben ser transformadas para avanzar en la vida que nos señalaban nuestros panelistas esta mañana entonces quisiera como que nos refiriéramos a esos tres escenarios voy a dar la palabra voy a dar la palabra en sentido inverso si no les molesta voy a entonces iniciar por Xiomara voy a pasar luego a Eugenia y quisiera cerrar con el profesor Nocti entonces adelante Xiomara tienen cinco minutos ah entonces no ah perdón 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 Juan Bello sigue aquí es que no es que pensé que se había retirado empiezo con él voy a dar la palabra le voy a dar la palabra a Juan Bello porque pensé que se había ido entonces voy a dar la palabra a Juan Bello millones de gracias Natalia con mucho gusto gracias por quedar y voy a tratar de ser muy breve pero son puntos muy importantes y quisiera dar algunos elementos claves de lo que tú mencionabas acerca de la perspectiva internacional hay un gran problema de los convenios multilaterales internacionales sobre temas ambientales con respecto a sus mecanismos de cumplimiento y allí la gran pregunta es que pasa cuando una parte de estos convenios no cumple con sus obligaciones lo que sucede en convenios como el de diversidad biológica es que en últimas no pasa nada no tienen ningún mecanismo para que a pesar de ser tratados internacionales vinculantes porque el convenio de diversidad biológica es vinculante no tiene esos mecanismos todo fue negociado de tal forma que las partes vinculantes tienen ese elemento de decir que no que todo se hará dependiendo de lo que el país pueda me voy a saltar acabo de ver que dices que son tres minutos yo creo que ya se me fueron pero hay un tema muy importante que quiero decir y lo siento me voy a tomar la palabra porque no yo sé que estamos contra el tiempo pero la fuente de toda esta complicación a nivel internacional está en el marco de una resolución de la asamblea general de las naciones unidas de mil novecientos sesenta y dos que es la asamblea que es la resolución dieciocho cero tres y es la resolución por la cual se habla de el derecho soberano de todos los países de todos los estados miembros sobre sus recursos naturales eso nos pone en una situación en que cada país puede hacer con su naturaleza con sus recursos naturales lo que quiera y eso es lo que ha estado pasando en las últimas décadas eso va en total contravía de lo que se discute en los otros marcos de por ejemplo de acuerdos internacionales ambientales y esa es en este momento una de las grandes fuentes de toda esa confusión y contradicción que hay a nivel internacional para cerrar la única forma que estamos viendo algunos de los que estudiamos este tema para poder sobrellevar eso es a través del enfoque de derechos humanos porque sólo a través de ese enfoque podemos encontrar una ruta para demostrar que estos problemas están por encima de la soberanía de los países que la soberanía de los países no puede seguir siendo el argumento para destruir los recursos naturales se me fueron mis tres minutos lo siento mucho gracias muchísimas gracias y muchísimas gracias por quedarse a esta última parte de la conversación escuchemos solamente profesor usted tiene clase ¿cierto? usted tiene que ir ¿no? bueno ¿no? ok empieza con ellos no, no, no no, no vas tú vas tú el profesor no tiene clase entonces vamos a esperar un poquito bueno mis tres minutos lo local ¿qué medidas o mecanismos? si tomo el plan energético nacional ese plan se elabora por cinco años tenemos cinco años para hacer una discusión programar reuniones integrar a las comunidades una discusión en la que no solo se limiten a las personas que participan en la cadena energética o sea no solo hay que invitar a Ecopetrol sí, bienvenido pero hay que abrir más esa discusión sobre hacia dónde va el tema energético en Colombia ahora no hay que caer en la falencia que ya tuvo Francia al hacer su debate nacional y es que las personas participaron incluso el ciudadano común el que recibe su factura participaron pero sin embargo la queja después fue que el proyecto de ley de transición energética lo presentó el ministerio e hizo como borrón y cuenta nueva no se tuvieron en cuenta muchas de esas observaciones entonces si las personas se las permite se les invita a participar en esos proyectos esas decisiones que se adopten en las diversas escalas tienen que verse reflejada al final en ese proyecto de ley y en la ley que se apruebe crisis de la democracia insisto en el punto que ya presenté nosotros como ciudadanos somos partícipes de esa transición energética no va a ser el gobierno el que va a decidir la transición energética es esto y el que va a tomar las medidas si no se integra a los ciudadanos uno de los puntos más importantes es la información en varios textos se ha demostrado que incluso campañas de información sobre empleo de lámparas LED cambio de estufas cambio por nuevos equipos esas simples medidas han mejorado de más de 20% la eficiencia energética en algunas ciudades y bueno digamos para Colombia serían departamentos entonces medidas tan simples como la información el que circule el que se les explique a las personas por qué hacer una cosa y no otra también aporta la transición energética y en el ámbito internacional si bien Natalia expone una crítica y el incluso el profesor Knox y Bello también decían que hay muchos documentos que no se aplican bueno la doctora Eugenia también que son buenas intenciones y demás y que repetimos y repetimos las metas y no las cumplimos de todas formas conversando con algunas autoridades de territorios del Caribe nos dicen que es importante que es importante que se los repitan que hay estados que necesitan ser animados desde el ámbito internacional porque no toman las iniciativas moto propio entonces digamos hay que seguir animando hay que seguir poniendo esos objetivos así sean altos así al final en la evaluación digamos no los cumplimos pero no hay que dejar de ponerlos porque esto digamos ejerce una cierta presión en las autoridades que las hacen incluir dentro de sus propios documentos nacionales sus propias metas y de todas formas pues este ya es un como se dice como una aspiración a seguir entonces es preferible por ahora tenerlas obviamente como dice la doctora Eugenia o sea hay que buscar siempre mejorarlas pero no hay que abandonar por más que nos sintamos desanimados y que no se cumplan estas medidas Eugenia tres minutos bueno pues en el ámbito internacional pues uno se sorprende mucho porque cuando va a estas negociaciones en realidad los grupos indígenas locales las ONGs las mujeres y los jóvenes tienen un espacio absolutamente residual ilimitado el micrófono una vez o sea ampliar esa representatividad y esa voz es fundamental pero no solo ampliarla porque esas son voces son como hay como remando contracorriente porque generalmente son voces como contracorriente y como que es obligación darles la palabra pero pues estos están hablando del enfoque de derechos de los derechos de la madre tierra de garantizar bueno los derechos humanos distintos temas que básicamente son muy difíciles de que permeen las negociaciones internacionales y el tema de los países más sorprende sorprende muchísimo las negociaciones internacionales digamos cuando en el en el primer reunión de la agenda post 2020 universidad biológica en kenia hace un año cinco días todos los países repitiendo que se requerían recursos nuevos adicionales transferencia de tecnología en condiciones concesionales que se requería metas ambiciosas metas smart todo y yo cinco días y yo pensaba Dios mío ¿qué es esto? si esto esto lo dijimos en el en río 92 ¿qué estamos haciendo aquí? es que ¿qué pasó entre el 92 y hoy? si estamos yo me sentía totalmente fuera de de época en el 92 y le pregunté a una persona muy importante del ámbito internacional ¿qué estamos haciendo? esto es río 92 ¿qué estamos haciendo? y me dijo insistiendo insistiendo no nos podemos dar por vencidos somos pocas voces somos todos pero tenemos que seguir insistiendo y tenemos que ver cómo logramos avanzar y qué se logra meter por ahí queda la palabra que los derechos de la madre tierra que el enfoque de derecho en el preámbulo con una fuerte oposición de muchos países del acuerdo país que doy el tema de derechos humanos hay que seguir profundizando porque es que no valen las consagraciones no vale poner las expresiones y seguirlas cambiando para seguir haciendo lo mismo hay que hacer los desarrollos hay que hacer la presión ciudadana hay que votar por los que creen en esto no por los negacionistas hay que hacer desarrollos desde el derecho de qué implican esas nuevas interrelaciones hay que responsabilizar a los gobernantes la sentencia de la amazonía y la sentencia del río a trato declaran la omisión de las autoridades y de todas las instancias de gobierno que tienen que ver con la vulneración de derechos que se reconocen en esas tutelas porque son acciones de tutela donde lo que se está reconociendo son vulneración de derechos a comunidades afectadas por la afectación de ese sujeto de derecho que es el río a trato y el bioma amazónico y de sus derechos pero son sentencias de tutela no se olviden de eso tutela está reconociendo derechos fundamentales de unas comunidades que por ahí al lado le reconoció derechos también al bioma o al río sí pero son tutelas y resulta que las sentencias ese es otro gran tema creemos que cumplimos las sentencias entregando planes entregar un plan para descontaminación del río el plan de acción para la deforestación en la amazonía para el plan de acción para la vida del amazonas con la convicción intergeneracional los planes no cumplen las sentencias son sentencias de tutela las sentencias se cumplen en el momento en que el río está descontaminado dejando de producir los efectos nocivos sobre los derechos de la progresión a la vida a la salud a la alimentación a todo lo demás el seguimiento de la sentencia no se puede quedar en la presentación de un plan de un plan de acción de un plan de descontaminación la exigencia es que en 100 años cuando esté descontaminado el río haya recomposición o no sé cómo decirte las garantías de los derechos que estaban vulnerados es que se cumplió la sentencia pero si nadie hace seguimiento tenemos que hacer un seguimiento como sociedad la sentencia del amazonas al doctor Knox le digo no hay otras tutelas se hizo por el tribunal que es el encargado de hacer seguimiento a las obligaciones de la sentencia hace un año unas audiencias que citaron 94 entidades para rendir cuentas sobre el cumplimiento de la sentencia este es el momento que no conocemos el informe no sabemos qué ha pasado entonces salen las sentencias y todo el mundo sigue como si nada hubiera pasado salen los informes científicos y todo el mundo sigue como si nada salen las metas o pactamos las metas internacionales y todo el mundo sigue como si nada hubiera pasado todos seguimos como si nada y repetimos los nuevos conceptos cambios transformativos contribuciones de la naturaleza soluciones basadas en la naturaleza le ponemos a todo eso en todos los documentos en todas las normas en todos los planes y del plan no pasamos las políticas y las leyes no llegan al territorio en la Amazonía no conocen el código de recursos ni la constitución de los 90 años yo trabajo en un proyecto de Amazonía y ni la política de bosques que yo he escrito muchas de esas políticas no saben que eso existe hay otras lógicas unas políticas informales consuetudinarias ilegales muchas veces no escritas que son las que dominan el comportamiento en el territorio y no logramos llegar allí mientras no logremos eso llegar al territorio y cumplir exigir el cumplimiento votar por el que el que toca dejar atrás a las bueno a los que a los que no creen en esto y lo que tú dices la acción local es la que ha logrado que más de 700 ciudades en el mundo hayan declarado la emergencia climática como son los movimientos sociales los que han logrado los derechos políticos los derechos sociales las reivindicaciones de derechos lo local es fundamental pero en un país como Colombia y cierro con esto donde los que defienden los derechos ambientales de la tierra son los más asesinados en el mundo esto es muy difícil porque mientras no se garantice la vida de los defensores ambientales quienes reclaman a quienes reclaman denuncian interponen las acciones judiciales si eso implica que los matan apague y vámonos mientras no resolvamos eso no hay protección alguna de la naturaleza ni de cumplimiento de ninguna meta eso está también totalmente relacionado con eso gracias Eugenio profesor en respuesta a tu pregunta Natalia la crisis afecta la democracia es la misma la crisis 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 es todo una crisis y este problema es la falta de los gobiernos de reflect la will de sus y proteger los humanos de sus derechos que es lo que es lo que todo lo es lo que es importante que la gente actualmente our governments to these standards y as Eugenio said this is what we must do we must support the politicians that recognize this issue and not support and oppose completely the ones that do not in particular it's simply not acceptable for governments to protect the interests of the powerful and wealthy at the expense of everyone else which is what too many governments in the world do this is the struggle that will consume I think our lives this is the struggle of our lives to fight for a healthy environment one that supports human rights and to fight for human rights in all the ways that we have to do so there's no guarantee that we won't have a struggle but it's a struggle worth fighting and we must continue to fight it for the sake of our children and our grandchildren and for everyone who lives in this beautiful planet that is our home but it's I don't think it's a struggle that we're going to see clear successes or victories we're going to just have to continue to do the best we can to achieve the best outcomes we can so that's all I can that's all I can say I think and it's and it's and it's and it's and it's in reality because I think 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 this panel I think I think not only with the concerns that we leave this situation of global to different levels that we impulsate to act but above all like said Eugenia a insist it's our commitment it's a compromiso de la academia por supuesto de los juristas en todos los niveles del 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 quehacer jurídico pero también por supuesto y ante todo de todos los ciudadanos y ciudadanas así que con esto quiero cerrar quiero agradecer al profesor Knox a Eugenia al al doctor Bello a Xiomara por su tiempo por todas sus intervenciones a quienes nos a las más de 500 casi 600 personas que nos acompañan esta mañana en Zoom y los demás que nos están acompañando a través de las redes sociales al departamento y a todos los invito además a seguir con las discusiones esta tarde en nuestras mesas de trabajo tenemos mesas sobre gobernanza sobre gobernanza climática licitio climático el acuerdo de Escazú defensores ambientales todos estos temas los invito a que nos acompañen esta tarde en todas las reflexiones de las mesas de trabajo muchas gracias a todos y a todas muchas gracias a todos los panelistas y por este maravilloso primer panel del segundo día de las jornadas de derecho constitucional ahora los invitamos a tomar un breve receso de 7 minutos más o menos hasta las 10 y 35 tiempo dentro del cual comenzará el siguiente panel durante estos tres días utilizaremos este espacio para hacer honor a dos de los principios que guiaron la organización de nuestras jornadas la equidad de género y la responsabilidad social por esa razón presentaremos unos videos de emprendimiento productivos y liderazgos territoriales muchas gracias ya nos vemos en las Manuelitas lo que hacemos es un proceso de reincorporación de mujeres desguerrilleras en la búsqueda de a través de la participación política de las iniciativas productivas poder desarrollar pues este ejercicio de construcción de paz y de reconciliación con las comunidades y los territorios entendemos todos los esfuerzos que se hacen que hacen las comunidades en los territorios precisamente para cambiar esas tristes realidades y creo que esa esa berraquera esa pujanza que tienen hombres y mujeres y en especial pues las Manuelitas esas mujeres que están en proceso de reincorporación creo que es una motivación diaria para poder lograr ese gran sueño de una nueva Colombia para mí el taller buena semilla me brinda oportunidad como también para mis compañeros estuvimos también privados de la libertad ha tenido mucho significado para mí para mi hijo pues porque al menos ya no me he parado en una esquina sino ya ya me va haciendo sillas y pues cosas para ustedes mi mejor impresión es ver a mis hijos acá que aprendan sacarlos adelante darles un buen ejemplo que ya que gracias a ellos nos están dando una oportunidad aprovecharla y enseñar a los muchachos que si se puede salir adelante Alex es un ciudadano como tú amigo como tú hijo como tú esposo como tú y padre como tú Alex en su vida ha tomado malas decisiones como tú pero a Alex estas decisiones los llevaron a perder su libertad y su familia sin embargo Alex merece una segunda oportunidad como tú la fundación buena semilla a través del taller de madera tallando vidas les da la oportunidad a los hombres expresidiarios y expandilleros del barrio egipto de reintegrarse a la sociedad y al trabajo de siempre desde que tenía 12 años la primera vez que yo disparé un arma y pues estuve en la guerra del barrio pues la mayoría de mis compañeros con los que crecí pues la mayoría están muertos y otros en las cárceles hoy en día aquí la fundación buena semilla y el taller de carpintería tallando vidas nos ha brindado otra más oportunidad gracias a don Elías porque ya aquí nos ocupamos en que sea por un pensamiento diferente en algo que nos podemos ocupar y nos gusta trabajar este material porque si no tuviéramos esta oportunidad en este momento estuviéramos todavía inteligiendo y pensando cosas malas esperando a quien hacerle siempre el daño agradecemos tu apoyo para que este proyecto continúe y Alex y hombres como él puedan tener un futuro mejor hola mi nombre es Cristian Gárvez tenemos una familia muy emprendedora ya tenemos tres años acá en Bogotá tuvimos que venirnos debido a la situación de nuestro país Colombia nos dio la oportunidad de poder emprender con los foodtour en los cuales trabajamos hasta el momento de la pandemia después del momento de la pandemia tuvimos que empezar nuestro nuevo emprendimiento que se llama vendemos masas de pizza otros productos y eso es lo que hacemos gracias a la universidad externado pudimos aprender a como organizar nuestra empresa y nuestro emprendimiento y seguimos aprendiendo debido a los cursos y los diplomados que hacemos con la universidad y bueno hemos podido salir adelante después de llegar en una situación bastante grave a este país tuvimos la oportunidad de por lo menos tener una mejor calidad de vida para mi familia y para nosotros como pueden ver esto es un poco de nuestro emprendimiento gracias después de esta breve pausa damos inicio a la segunda plenaria del eje de la ICIA con la participación de la doctora Pauline Capdevil doctora en Derecho público por la Universidad Ex-Marcel de Francia disculpenme si lo estoy pronunciando mal con estudios postdoctorales en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM coordinó entre 2014 y 2018 la cátedra extraordinaria Benito Juárez de la UNAM sobre la ICIA actualmente es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM también contamos con la participación de Oscar Celador doctor en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid y licenciado en Derecho por la Universidad Complutese de Madrid ha colaborado con el Research Fellow de la Universidad de Glasgow de Reino Unido y Queens de Reino Unido y como visitante Fellow de la Universidad de Notre Dame y Manchester actualmente es catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad Carlos III de Madrid asimismo contamos con la participación de Ana Carolina Evangelista doctoranda del programa de la Facultad de Ciencias Sociales de la Fundación Gelito Vargas y del Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales e Historia Contemporiana de Brasil licenciada en Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Católica de Sao Pablo magíster en Ciencias Sociales de la misma institución educativa y magíster en Gestión Pública de la Fundación Getulio Vargas y la Escuela de Economía en Sao Pablo se ha desempeñado se ha desempeñado como investigadora y visitante en el Centro de Búsquedas Internacionales CERI y actualmente es investigadora y directora ejecutiva del Instituto de Estudios Religiosos también contamos con la participación de la doctora Julieta Lemaitre doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Harvard máster en Estudios Interdisciplinarios de la Universidad de Nueva York y abogada de la Universidad de Los Andes actualmente se desempeña como profesora de Derecho de la Universidad de Los Andes y magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz también contamos con la participación del doctor Germán Humberto Rincón Especialista en Derechos Humanos y abogado de la Universidad Militar Nueva Granada ha trabajado en la defensa de los derechos humanos ante entes judiciales como la Corte Constitucional de Colombia el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Actualmente es docente de la Universidad Manuela Beltrán y consultor internacional de Rincón Perfit Abogados Finalmente este panel será moderado por el doctor Néstor Zunia doctor en Derecho por la Universidad ha sido investigador invitado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM desde 1988 profesor invitado de la Universidad Carlos III de Madrid desde el 2005 con juez de la Corte Constitucional Colombiana entre 2005 y 2010 y magistrado del Consejo Superior de la Judicatura entre los años 2014 y 2015 Actualmente se desempeña como catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Externa de Colombia Doctor Zunia le cedo la palabra Bueno muy buenos días a todas las personas que nos están viendo vemos que es muy nutrida la asistencia y esperamos que así lo sea la participación en las dos horas escasas que tenemos queremos hacer un panel sobre laicidad y la armonización en general sobre laicidad y sobre algunos fenómenos contemporáneos que ponen en entredicho o que plantean desafíos para esa laicidad como la participación de personajes con fuerte afiliación religiosa en la vida política como las distintas formas de hacer arreglos entre las instituciones políticas y las distintas iglesias y religiones y por supuesto tratar en algún momento sobre el sobre este episodio de la pandemia y lo que ha significado la irrupción de esta enfermedad respecto del principio de laicidad los panelistas y los panelistas que me acompañan son figuras de primer orden en este tema en sus respectivos países en sus respectivas áreas así que estamos estoy yo personalmente muy honrado muy comprometido en la moderación de este panel laicidad normalmente se dice simplemente separación y neutralidad un estado es laico cuando hay una separación visible suficiente entre las religiones y el estado entre las religiones y la política y cuando el estado además de estar separado de ese pensamiento religioso y de esas propuestas religiosas manifiesta y aplica relaciones de neutralidad con todas las confesiones religiosas de tal manera que ninguna tenga privilegios en la ley frente a la ley y también que ninguna se vea discriminada o prohibida antes de comenzar lamentablemente la profesora Ana Evangelista Ana Caribe Evangelista esta mañana nos llamó en su región en Brasil donde está no sé exactamente si está en Sao Paulo hay una tormenta eléctrica y el fluido eléctrico estaba terrible y se había caído la señal de internet entonces pues en la medida de lo posible se conectará pero tenía esa dificultad para acompañarnos y efectivamente en este momento no está conectada bueno queridas y queridos panelistas yo quería hacerles una primera pregunta y rogarles que intenten alguna respuesta ojalá provocativa en cinco minutos para indagar en su criterio cuál sería el mejor modelo o cuáles serían unas buenas prácticas al menos para regular las relaciones entre el Estado y las iglesias bajo la idea de que estemos en un Estado constitucional un Estado democrático que garantiza los derechos humanos y la idea de esta pregunta es porque aunque muchos Estados del mundo coinciden en denominarse laicos y mantener en sus constituciones fórmulas distintas pero que de las cuales se deduce el principio de laicidad las relaciones entre Estado de Iglesias o entre Estado de religiones son distintas no es lo mismo en Francia en México en España en Colombia en Estados Unidos entonces ¿cuáles creen ustedes que serían o el mejor modelo o si no modelo que a veces los modelos es una cosa teórica muy interesante muy bien de explicar pero a veces hay prácticas que resuelven un problema de relaciones entre Iglesias y Estado les había dicho cuando estábamos preparando este este panel que para ser absolutamente neutral les proponía que utilizamos la palabra en orden alfabético de apellido entonces primero profesora Polín si quiere respondernos esa tremenda pregunta desde luego muchísimas gracias por la invitación muy buenos días a todas y todos y un enorme gusto estar aquí me apuro porque ya el tiempo es poco bueno pues responder de manera muy puntual y concreta esta pregunta desde el derecho que es pues digamos mi formación creo que el único modelo de laicidad que me parece legítimo hoy en día desde luego con sus propias variantes y características nacionales como mencionabas es el que asegura los derechos humanos de todas las personas de todos los creyentes pero también y sobre todo de las personas que pueden tener un estilo de vida o pueden tomar decisiones de vida que se pueden considerar en contradicción con las creencias religiosas y la moral dominante en una sociedad entonces efectivamente podemos tener más bien tenemos una tensión constante y que no se puede resolver del todo entre por un lado pues esta idea de estado democrático y por el otro lado esta idea de constitucionalismo y en particular esta idea de derechos humanos efectivamente tenemos la idea de democracia que se presenta como un espacio de deliberación plural de deliberación argumentada donde todos pueden participar en la toma de decisiones y eso también ahí vemos un puente analítico fuerte con la laicidad que garantiza este pluralismo pero finalmente la idea de que estas decisiones pues se toman con base a la regla de la mayoría y por el otro lado tenemos esta idea de derechos humanos como materias que se encuentran fuera del alcance de las mayorías y que permiten a las personas una esfera de autonomía frente al estado entonces sabemos que tradicionalmente se entendió la construcción del estado laico como un régimen orientado a la protección de la libertad de conciencias y de religión en condiciones de pluralismo pero creo que también tenemos que enfocarnos ahora sobre otras materias que se encuentran en disputa que son también temas de derechos humanos y que desde mi punto de vista se están presentando como el gran reto de la laicidad en América Latina hoy en día y pienso en particular a los derechos de las mujeres en particular a partir de los conceptos de derechos sexuales y reproductivos y de salud sexual y reproductiva y también de la autonomía de las mujeres y también de los derechos de las personas LGBTI creo que en Europa el gran reto ahora es el de la gestión de la pluralidad religiosa pero en América Latina me parece que todavía estamos frente a un tema de libertades y que pues tenemos que avanzar en estas temáticas que son frenadas sistemáticamente por grupos religiosos conservadores no digo que no hay pluralismo en América Latina por supuesto que sí estamos en un proceso de transición religiosa muy importante pero me parece que no exactamente se escribe como en términos de reivindicaciones identitarias frente al Estado salvo tal vez por el caso de los pueblos indígenas que se tiene que tratar aparte pero entonces más bien lo que tenemos me parece en Latinoamérica es las alineaciones ideológicas y agendas convergentes entre diferentes grupos religiosos pues sobre estas temáticas del aborto de la educación sexual de matrimonio entre personas del mismo sexo la eutanasia etcétera entonces me parece que tenemos que fortalecer el modelo de laicidad que no se agota en la libertad religiosa que es un tema que me parece bastante superado en la región sino que tenemos que encarar este tema de las libertades de religión pero sobre todo frente a la religión y a sus postulados morales y creo que en la materia la Corte Interamericana de Derechos Humanos está avanzando en este tema por ejemplo en materia de aborto que entiendo que es un tema ya pendiente de resolución en Colombia en el caso de Artavia Murillo versus Costa Rica ya se planteó algunos criterios en la materia no era un tema como tal sobre aborto sino sobre técnicas de reproducción asistida pero en el centro de la discusión teníamos esta idea de un derecho absoluto a la vida del feto desde una visión religiosa de la vida y la Corte nos dijo que si bien el hambrión es un bien protegido jurídicamente pues no puede equipararse con una persona y que su protección es incompatible con una serie de derechos humanos y en particular la autonomía sexual y reproductiva de las personas también otro pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que me parece fundamental y que va en este sentido de este modelo de laicidad que pues busca respetar las libertades de todas las personas es la opinión consultiva 24-2017 que pues tenía que ver con los derechos de las personas LGBTI y ahí en este pronunciamiento la Corte deja en claro que desde luego las convicciones religiosas de las personas de los creyentes es fundamental para su dignidad para sus planes de vida pero que estas creencias religiosas no son un criterio de interpretación de los derechos humanos los cuales pues deben ser garantizados por los estados sin importar las posturas mayoritarias de la sociedad y también en este pronunciamiento nos habla de dos esferas una religiosa y una civil que no pueden mezclarse entre sí entonces la idea que aquí se desarrolla es la idea de un modelo de laicidad que permite también una libertad frente a la religión Gracias pero que estaba hablando sin micrófono muy interesante conozco un escrito tuyo publicado por la UNAM en México en el que se abanda en esta idea de que la laicidad garantiza las libertades religiosas que probablemente ya estamos en todas pero la libertad frente a las religiones es decir las personas no solamente tienen libertad de una adhesión religiosa sino de manifestar su autonomía frente a las libertades y que eso como un compromiso digamos de los estados laicos también esta idea que aquí la anoté para que después la discutamos las creencias religiosas no deben ser criterio de interpretación de los derechos humanos pues ya digamos recogida por la jurisprudencia interamericana pero bueno ahí yo voy anotando para después intentar hacer una discusión Oscar querido profesor Celador escuchamos bueno buenas buenas tardes buenos días a todas y a todos se me escucha bien perfecto bueno en primer lugar agradecer a a los organizadores de las jornadas del hecho constitucional que me hayan invitado yo estoy encantado de participar en este tipo de debates creo sinceramente que son muy positivos muy interesantes voy a ser muy breve también yo creo que como punto de partida cuando hablamos del marco de la perspectiva hay que siempre concebir la unión entre el modelo constitucional el sistema democrático y una serie de principios constitucionales o de valores superiores del orden jurídico a partir de los cuales se construye el modelo de relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas entre el Estado y las creencias o convicciones de la sociedad si algo nos ha enseñado la historia no es teórico europea o desde luego no es la historia española es que normalmente las confesiones religiosas en cuanto a grupos organizados normalmente llegan hasta allí hasta donde los Estados le ponen freno le ponen límites nosotros mi país es un vivo ejemplo ¿no? de la generación que acabo de realizar España fue un modelo confesional católico romano históricamente lo ha sido hasta la constitución vigente del 78 con dos pequeños interrupciones que fueron las dos repúblicas una nonata y la otra bueno pues duró muy poquito evidentemente pero siempre las confesiones religiosas en este caso la iglesia católica ha llegado hasta allá hasta donde el Estado no le ha permitido ¿no? y sin embargo lo que nos enseña la historia es que por ejemplo yéndonos a las revoluciones ilustradas es que esa unión entre democracia de hechos humanos o de hechos fundamentales pluralismo libertades públicas ese modelo lleva por definición un refuerzo clarísimo del principio de ciudadanía ese pacto constitucional de Habermas o de Haberle ¿no? donde nos ponemos todos de acuerdo para construir una sociedad y como todos somos ciudadanos todos somos iguales y aquí da igual tus creantes o tus convicciones todos somos hijos del Estado el Estado está para servirnos a todos nadie es más que nadie en consecuencia todos somos iguales en el ejercicio de la solidaridad de los derechos y libertades fundamentales y por supuesto en el ejercicio de pluralidad libertad de pensamiento conciencia y religión en este contexto es fundamental uno de los pilares hay dos pilares fundamentales uno primero es el principio del pluralismo una democracia un pluralismo político ideológico religioso no tiene mucho sentido es decir cuando solo puedes elegir entre una cosa y una cosa pues no hay elección con lo cual ese pluralismo por otra parte que todos sean iguales esa capacidad para poder elegir libremente porque a mayor número de opciones para elegir mayor posibilidad de que uno pueda desarrollar libremente su personalidad y en consecuencia que sea más pleno que sea más feliz en este mundo y aquí es fundamental esa neutralidad ideológica de los poderes públicos y hay una serie de contextos una serie de terrenos que seguramente luego viene saliendo a lo largo de este debate donde no está que es donde empieza el poder del Estado y donde empieza el poder de la sociedad civil es decir en terrenos como la educación por ejemplo ustedes piensen que en Europa en España si es más lejos el 50% de la educación está en manos de la Iglesia Católica casi el 50% y ese 50% de la educación además está financiada por recursos públicos ustedes imagínense el poder que da esta institución en contextos como el matrimonio en contextos como la eutanasia el aborto o por ejemplo respecto a la posibilidad de que en espacios de los poderes públicos pueda haber símbolos ideológicos o religiosos son muchas zonas grises donde en teoría esa separación a la que entonces aludía el profesor es claro pero hay muchas zonas grises donde eso es tan claro y al final o el Estado se impone y cuando decimos el Estado se impone quiere decir nos imponemos todos por el bien de la libertad de todos o si normalmente se hace una dejada de funciones que suele beneficiar a grupos religiosos que obviamente son manifestaciones colectivas un derecho fundamental libertad religiosa pero que no dejan de ser asociaciones de derecho privado asociaciones privadas con intereses privados ajeros obviamente a los intereses del Estado que pueden coincidir en algunos momentos pero por definición son unas zonas de derecho privado y por mi parte nada más muchas gracias la historia colombiana digamos tiene evidente cercanía con lo que nos cuenta también el largo predominio de la religión católica a lo largo de mucho tiempo en eso no nos parecemos a Francia o a México lamentablemente nos parecemos mucho más a España en otras cosas que he dicho que nos parecemos más a España y no tanto a Francia en fin pero dentro de eso digamos hay neutralidad y separación pero el Estado financia algunas actividades de comunidad religiosa lo mismo ocurre en Colombia entre nosotros ha sucedido alguna controversia que el Estado financia algunas procesiones de Semana Santa de la Iglesia Católica y no financia otras manifestaciones de otros cultos religiosos otras manifestaciones públicas otras ceremonias digamos rituales con el pretexto de que es cierto es una manifestación religiosa pero también es una tradición o sea es una manifestación de cultura tradición artística y claro hay algunas ciudades igual que ocurre en España que celebran las procesiones de Semana Santa como un evento turístico digamos que llama a muchas personas a asistir y a ver pero no no deja uno puede decir mire esa es una buena práctica aunque no sea propiamente neutralidad ¿no? de todas maneras lo financia para que lo puedan hacer pero desde otro punto dices esto no es neutral porque no está financiando a todos porque está digamos asumiendo unos costos que de todas maneras implican seguir manteniendo una religión como oficial en fin luego si nos da la ocasión será un gusto discutir de esos temas Julieta ya no sé si Julieta quiere que le llame profesora o magistrada porque cuando dijeron que era profesora dijo no ya no cuando un profesor no es para siempre no es que pensé que iban a poner solo la afiliación con los Andes con los Andes afortunadamente conservo no solo los afectos sino un título de profesora adjunta y doy clases en ocasiones entonces si conservo el vínculo pero ya no soy profesora asociada sino profesora adjunta y por el momento magistrada en la jurisdicción especial para la paz de tema del cual espero no hablar para nada hoy sino a responder las preguntas que nos hace Néstor cuando me dijo que la pregunta era qué es mejor yo entré un poco en pánico porque este es un tema en el cual es muy difícil en mi opinión hablar de una manera normativa es decir qué es lo que se debería hacer sin examinar antes la manera como se presenta el debate o sea cómo nos ponemos de acuerdo para discutir qué es lo mejor pero como me lo pones así de una qué es lo mejor yo diría lo mejor es lo que nos permite vivir en paz ha sido el alimento de siglos de guerras en Colombia en particular incluso recientemente y en la actual polarización sigue alimentando la polarización con una perspectiva histórica de que el tema de la separación entre iglesia y Estado y el tema de lo que debería ser la laicidad pues entre nosotros y en realidad la región ya que la mejor solución es la que nos permita vivir en paz cómo se hace eso cómo llegamos a unos acuerdos en los cuales nos permitan convivir sin que sea una mayoría que se le impone una minoría o sea sin vencer cómo convivir sin vencer sin vencer y eliminar al otro que piensa diferente y decirle perdiste perdiste y tienes que desaparecer de la historia eso es eso y para mí esa es realmente la cuestión y lleva a una especie de acuerdo procedimental o sea pongámonos de acuerdo cómo vamos a discutir este tema que es un tema que genera tantas pasiones y por el cual ha corrido tanta sangre y uno dice no en el mundo moderno no correría sangre y esto no es necesariamente es cierto y no hay sino que ver todos los días las noticias de Estados Unidos donde si no fueran de Estados Unidos que es un país que la última guerra que tuvo en su territorio fue la guerra civil de 1867 pues uno estaría muy nervioso porque se ve gente armada en la calle se ven ataques contra protestas civiles de otros civiles armados es un momento de mucha tensión y detrás hay un tema religioso muy importante entonces yo diría lo mejor es lo que nos permita vivir en paz nosotros en la región hemos llegado famosamente a diferentes formas de vivir en paz con este tema en México por ejemplo después de la de la revolución y después de la guerra de los cristeros se llega el famoso modus vivendi en el cual la constitución si uno la lee como latinoamericano pues es impresionante la iglesia no puede hacer nada en los 90 la reforman pero originalmente pero hay una convivencia entre el poder de la iglesia y el anticlericalismo yo creo que lo mejor es encontrar una manera de convivir ¿cuál creo que es la mejor manera de convivir? pues ponernos de acuerdo en cómo vivir con una diferencia tan radical de opiniones y la única manera es a través de la razón usar la razón como forma de relacionarnos ponernos de acuerdo en unos términos del debate y estar siempre dispuesto a escuchar y a ser convencido yo creo en esto profundamente creo que uno siempre debe estar dispuesto a escuchar y a ser convencido por el otro y de hecho una de las cosas que me preocupa del debate con las personas de fe es que yo siento que no llegan al debate con esa disposición sino que llegan al debate con la disposición de evangelizarme o sea de convencerme a mí pero no a la apertura a ser convencidos porque cuando uno conoce la verdad que ha sido revelada por Dios pues el juego para ser convencido realmente no es mucho ¿sí? entonces diría yo que la manera de vivir es esa ponernos de acuerdo honestamente en que va a ser a través de la razón y y que incluso las personas de fe tienen que darle un espacio a ser convencidos a ser persuadidos hay religiones que se basan mucho más en la posibilidad de ser persuadidos donde hay una discusión infinita sobre lo que quieren decir los textos este tipo de cosas sí a mí ahí me parece súper importante el debate de Rolls-Habermans para este momento sobre si a este debate razonable que yo creo que es la mejor manera de relacionarnos se pueden o no llevar ideas religiosas y ahí famosamente Rolls dice no las ideas religiosas en la medida en que requieren siempre llegan a ese punto de la fe y la fe que no puede ser convencida por otro entonces hay un momento por favor tengo un perrito estoy en mi casa el perrito necesita salir y lo tengo aquí al pie llorando porque nadie le abre la puerta no pasa nada gracias son las vicisitudes tengo un perrito nuevo tiene cuatro meses y lo tenía aquí al pie llorando llorando porque estoy al lado de la puerta de salida bueno le decía el debate Rolls Habermas sobre uno puede o no puede llevar las ideas religiosas al debate y el problema en el fondo es que si las ideas religiosas como fe no están dispuestas a ser persuadidas pues de alguna manera es una trampa los términos del debate yo creo que en últimas esa es la cuestión porque del otro lado está el argumento de Habermas que es poderoso que es que le puede uno pedir a la gente para la cual la fe es lo más importante de su vida que deje eso de lado o sea que llegue al espacio de lo público a conversar dejando de lado algo tan importante como su identidad basada en la fe pedirles que pasen que se disimulen que metan su fe en el clóset y que se hagan pasar por personas que no son de fe Habermas dice que no que al debate llevamos todo lo que somos y que se tiene que permitir que el debate incluya las ideas religiosas y Rolls dice no las ideas religiosas no tienen un momento un espacio en el debate público por su misma naturaleza y tienen que poder dejarlas en casa y yo creo que ese debate sigue siendo insoluble de alguna manera lo bueno es seguirlo dando a ver si encontramos la manera de vivir en paz y algún modo vivendi que no lo permita pero también creo que para entender los términos de ese debate hay que entender y es lo que diría lo segundo de cuál serían los vínculos aceptables en religión y política hay que entender de dónde venían Rolls y Habermas como personas porque Habermas pongamos tiene lo que comparten los intelectuales alemanes de su generación que es el terror al nazismo y al fanatismo y a la exclusión de un grupo más basado en la religión y además era una persona católica y amiga de Benedicto XVI de Ratzinger y tienen también un libro juntos entonces él trae también al debate ser una persona pues yo no sé si de fe porque los filósofos de árabes lo son pero por lo menos con empatía hacia el catolicismo y Rolls iba a ser cura episcopaliano que es otra otra visión distinta de las creencias cristianas es una iglesia que permite el matrimonio entre parejas del mismo sexo por ejemplo pero esa era su vocación fundado criado en una parte de Estados Unidos donde había muchas religiones famosamente religiones sin pastor los cuaqueros por ejemplo que no tienen pastor van a misa y no hay alguien allá parado que diga la palabra sino que el que quiera hable también manifestaban sus formas de organización política originales en el cual hay momentos de democracia directa todo el mundo se reúne todo el mundo habla y lo que quiero decir es que la vida de los países como la vida de la gente es la que pone los términos del debate si lo que interesa que es lo que yo les propongo es encontrar la manera de vivir juntos pues eso no se puede separar de quienes somos como país cuáles han sido las guerras que hemos librado por qué las hemos librado cuáles son las heridas que aún conservamos si traemos a la política que en últimas esta es la parte política del derecho si traemos todas las heridas de la guerra pues tenemos que saber cuáles son y en eso yo creo que las soluciones que encontremos a cómo vivir juntos a pesar de que pensamos tan distinto tienen que estar fincadas en la historia de la sociedad en la historia de cada sociedad y en este sentido pues voy a hablar es de Colombia aunque creo que podría cada cual hacer el ejercicio si estamos hablando de Argentina es una historia muy distinta Chile, Perú, Ecuador, México cada país tiene su propia su propia historia aunque en América Latina tenemos unos elementos en el común en torno a este problema de la separación entre iglesia y Estado digamos es como si tuviéramos las mismas palabras formando diferentes oraciones compartimos una colonización en la cual el Estado y la iglesia no estaban separados era lo mismo había el patronato regio el rey controlaba la iglesia en la cual la iglesia era esencial para toda la empresa colonizadora y compartimos también un liberalismo que se plantea en oposición a eso que lee a los franceses a través de los españoles o a través de los españoles en el exilio que llegan ciertas ideas pero donde los liberales locales por lo general le tienen pánico al anticlericalismo como se vivió en Francia compartimos una serie de guerras en el siglo XIX que terminan siendo unas guerras religiosas lo que no comparte Colombia es que en Colombia ganan los conservadores de una manera muy contundente a finales del siglo XIX reflejado en la constitución colombiana de 1886 y luego en la larga hegemonía conservadora que como en todos los países la iglesia católica apoya al partido conservador es cercano al partido conservador es un partido clerical y queda en la constitución realmente hasta 1991 que Colombia es un país católico con todo lo que esto implica en términos del poder que tiene la iglesia católica entonces yo ahí querría señalar que cuando traemos a los debates constitucionales la pregunta ¿por qué quiero decir la libertad religiosa? ¿o qué sería lo ideal? ¿o qué sería lo posible? ¿o qué es lo que deberíamos hacer? lo que está detrás es todas estas heridas depende si uno es liberal también o conservador si su familia lo era cuando yo era chiquita le preguntaban eso uno casi siempre lo invitaba a uno jugar una amiguita del colegio y le preguntaban la familia ¿tu familia es liberal o conservadora? si no te conocían era como algo que que tocaba aclarar desde el principio o sea nosotros venimos de esa historia y con la iglesia muy cercana al partido conservador entonces todos los debates sobre libertad religiosa que demos entre nosotros creo que van a estar atravesados por eso por esa historia y por esas esas heridas y después creo que tengo otra oportunidad de hablar así que por el momento pararé ahí claro que sí 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 señora y Julieta que interesante más esperanzador esa esa postura y tan parte lo mejor sin duda muchos pudiéramos tener ese ese talante y esa postura de dejarse convencer y de pensar en que más allá de modelos teóricos con los que podemos tener alguna adhesión alguna cercanía ideológica pues lo importante es un arreglo que nos permita vivir en paz a medida que hablaba yo pensaba pero es que hay unos grupos religiosos que definitivamente no están dispuestos a dejarse convencer y que probablemente no les interesa tanto la mejor solución para vivir en paz sino simplemente la imposición de sus ideas pero bueno ya lo discutiremos después si quieres para escuchar a don Germán cómo estás buenos días Germán Néstor cómo estás bueno para mí es un honor estar aquí y agradecer a un centro académico como la Universidad Externado permitirnos este espacio en el cual estamos 579 personas conectadas precisamente hablando de un tema común bueno pues si me permite puedo empezar a comentar algo de lo que tú planteas y es cuáles son las buenas prácticas y bueno al igual que Julieta yo dije wow qué pregunta tan fuerte tan difícil y yo creo que las mejores prácticas es la construcción desde los disensos y no únicamente de los consensos es decir desde las diferencias y en ese sentido me encanta estar en un acto académico porque siempre he creído que uno tiene respeto a las personas pero debate a las ideas eso me parece que es fundamental y en este espacio seguramente que vamos a tener algunos disensos y algunos encuentros también quisiera referirme en primer lugar a un problema que tenemos en este momento a nivel global y es el tema de la presencia de los grupos de la industria del 10% que para mí llamo la industria del 10% a las iglesias de corte religioso básicamente en esta área del hemisférico cristiano y son el 10% por el tema del diezmo el diezmo es el 10% y toda persona que entra nos deja el 10% para que el pastor o pastora viva dignamente entonces que ha pasado con estos grupos fundamentalistas religiosos antiderechos primero que además de que quieren tener una industria financiera bien montada gracias al control del cuerpo y la mente de las personas que consideran que es importante para ellos su iglesia o sus creencias adicionalmente están con un pie en la política y ahora un pie en la industria financiera esto lo vemos supremamente claro con el tema de trump actualmente no solamente en el apoyo a su campaña sino adicionalmente cuando decide que la mejor magistratura en este momento mujer es una mujer ultra católica que interpreta la biblia a rajatabla es decir que no la interpreta que la lee y que esa es su postura y eso con el juez que de la corte suprema de este país que han designado anteriormente va a generar una variación importante con el tema de la jurisprudencia en ese país pero no está ocurriendo solamente allá el caso de bolsolano exactamente lo mismo con el apoyo de los grupos de las iglesias cristianas el tema que pasó en bolivia cuando la presidenta se posesiona y lleva en su mano la biblia y dice la biblia regresó nuevamente al palacio aquí en la paz pero adicionalmente dice que la mejor estrategia para evitar el COVID es el ayuno y la oración eso también en el tema colombiano ahora con el tweet que envió el presidente duque el día de la virgen de Chiquinquirá al cual un ciudadano colombiano un abogado ha presentado una acción constitucional que inicialmente se gana luego se pierde pero luego el presidente en sus alocuciones presidenciales hablando nuevamente del tema religioso yo soy una persona que estoy a favor de la libertad religiosa por supuesto y si me invitan a una marcha por la libertad de culto seré el primero en ir por supuesto y también aclaro que este no es un tema de odio religioso en absoluto existen iglesias progresistas garantistas que interpretan el mismo libro considerado sagrado para unas personas y el mismo libro considerado para otras lo interpretan de una forma garantista y en lectura de derechos humanos y que apoyan el tema de los derechos humanos pero lo que está ocurriendo en este momento y no solamente en los países sino también en las asambleas generales de la OEA donde llevo asistiendo más de 10 años es la presencia muy fuerte de grupos fundamentalistas religiosos antiderechos en donde las donde convierten las mentiras en realidades y en donde dicen cosas que no van a ocurrir y en el sentido en este momento tenemos un ataque directo a las democracias estos grupos religiosos se han incursionado muy fuertemente en los partidos políticos ya sea diciendo votan por mí que soy el líder religioso o hacemos acuerdos programáticos con los partidos políticos y que se lanzan pero privilegiando sus actitudes aquí el tema es con este tema de la separación de la iglesia y el estado es preguntarnos cuál de las iglesias o cuál de las religiones tiene la verdad y para mí todas las religiones tienen la verdad pero en sus templos desde nuestras cosmovisiones de primeros habitantes o indígenas como las de oriente o las de occidente todas son importantes pero no podemos permitir que una persona que llega a un cargo público nos quiera imponer su libro sagrado a todas las personas su lectura personal porque ni siquiera es el libro sagrado es su lectura particular no es permitible que cuando una persona va a posesionarse en un cargo público haga una ceremonia religiosa o llame a un pastor o a una pastora para o permita lugares de culto institucional en el espacio público o en el sitio de trabajo por ejemplo esto es lo que atenta contra la democracia porque nos quiere imponer su lectura personal a las demás personas y en ese sentido y cito nuevamente Colombia de dos mil iglesias que tienen personería jurídica ¿cuál debe prevalecer? entonces dirán pues la mayoritaria no es la que cubre el mayor número de personas que están suscritas en este caso sería la religión católica entonces podríamos permitir lugares de culto ah no es que la religión mayoritaria hagamos un lugar específico para la virgen y para el culto católico o en los aeropuertos también la imaginología que se maneja en sitios espirituales en razón de la mayoría pero cierro con dos cosas mi primera intervención una recuerden ustedes que la democracia no es el poder de las mayorías porque de ser así las mayorías aplastan a las minorías a cuáles minorías étnicas sociales políticas raciales de diversidad sexual las mayorías siempre aplastarían las minorías la democracia existe en la medida en que se reconoce y se legitiman las minorías todas incluyendo las minorías religiosas entonces en ese sentido no podría dársele a una religión un privilegio y que aplaste a las demás religiones minoritarias esto también sería inconstitucional por eso muchas iglesias dicen tenemos derecho a la libertad de cultos pero no a la igualdad religiosa porque hay religiones que tienen más que otras cierro con una frase que me parece maravillosa y fue cuando el presidente de Francia fue a aprobar la ley de aborto en esa época un país mayoritariamente católico dijo yo soy católico el país es mayoritariamente católico yo no estoy de acuerdo con la ley de aborto como se les ocurre como voy a firmar pero dijo yo también soy el presidente de Francia y como presidente de Francia firmo y firmó la ley de aborto es un ejemplo absolutamente exquisito de lo que significa la separación de los temas personales religiosos y el estado y la neutralidad en ese sentido todas las personas pueden tener sus creencias y eso es legítimo pero no pueden en lo público tratar de imponernos lo que quieren y mucho menos iglesias con discursos antiderechos y que están atacando a las demoraciones te perdimos hermano ustedes lo escuchan creo que el doctor Germán Lincoln tiene una pequeña falla de conexión podríamos esperar a que unos minutos a que retome o y cuando retome su conexión continuar con su presentación mientras Germán se puede reconectar quisiera ya estás ahí Germán quisiera mencionar han llegado varias preguntas pero pienso que tal vez la que podríamos contestar entre varios podrían contestar entre varios es esta que nos envía el señor Andrés Belandia perdón bueno esa también podría ser pero estaba pensando antes no te refería al papel de la educación que es este de Alberto Arcila buenos días cuál creen ustedes que es el papel que debe jugar el sistema educativo de un país para garantizar la imparcialidad de las religiones en los asuntos del estado no sé si alguno de ustedes en el orden que quiera en esa idea de cómo articular estado religiones yo entiendo que una institución privada de educación con una filialización religiosa pues tenga unas determinadas formas de funcionamiento y de impartir la río pero la educación pública Oscar nos decía mire en España la educación pública está financiada más bien el dinero público está financiando educación que es por tanto pública pero que la maneja la iglesia católica en Colombia pues hay digamos una una discusión que cada rato se reviva sobre estudio de religión católica o de otras religiones en las escuelas públicas en fin el asunto de la moral cristiana recuerdo yo que también se habla del ámbito colombiano no sé si alguno de ustedes tenga alguna algún comentario alguna posible respuesta a esa pregunta que nos hace don Alberto Arcila Polino Oscar Julieta Polín bueno empiezo yo muy brevemente sí definitivamente la educación es algo clave para difundir una cultura laica entre la población una cultura de tolerancia de pluralismo una educación que tiene que desde luego respetar los derechos humanos y favorecer pues el entendimiento de los derechos humanos entre las niñas niños y adolescentes creo que al respecto también la solución no es dejar la religión completamente invisible en la escuela pública sino pues mostrar que es parte de la vida de la civilización humana y es algo pues sí que se tiene que reconocer y aprender a vivir con esta diversidad pero en México por ejemplo ahora la problemática que tenemos en la materia educativa es de nuevo esta idea del regreso de la religión mediante la moral cristiana y en las últimas en los últimos meses en México hubo varias iniciativas de ley para adoptar algo que se denomina pin parental que es la posibilidad que los padres de familias autoricen ciertos contenidos curriculares y en particular todo lo relacionado con pues la educación sobre sexualidad entonces ahora está todo este debate de si pues efectivamente los padres pueden activar este derecho a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones fundamentales o si también eso es mi punto de vista que el Estado también tiene una responsabilidad en la educación de las niñas de los niños y de los adolescentes y que es parte fundamental de una educación pues para que los niños se empoderen en el ejercicio de una sexualidad responsable saludable y también que puedan defenderse de posibles abusos entonces eso es la problemática que estamos discutiendo ahora en México sobre educación laica lo del crimen parental lo he visto que está ocurriendo en varios países no es una cosa exclusiva de México y seguro y pues por supuesto que resulta controversial uno no sabría sin negar sin negarse digamos de frente a esa idea del crimen parental en el sentido de le impide sobre todo al educando al niño o niña recibir una educación que va a ser muy importante para su futuro a partir de sus propias convicciones o por el contrario pensar que no hay nada mejor para un niño o niña que sean sus padres quienes deciden de modo pues amoroso y con en total cercanía con ellos cuál es la educación que quieren para para ellos pero bueno no sé si Oscar querías también intervenir al respecto bueno por partes primero no es casual en los tres modelos los tres estados que protagonizaron las revoluciones ilustradas Inglaterra Francia Estados Unidos no es casualidad que los tres estados implantase en el siglo XIX un modelo de escuela pública laica es verdad que en un caso en Francia fue un modelo laicista que le quitó a la iglesia la competencia para educar pero acabó siendo una escuela pública laica no hay duda de la calidad del sistema educativo francés en el caso de Estados Unidos fue la fórmula que tuvo el gobierno federal en aquel momento una escuela pública laica y una escuela privada no financiada con recursos públicos aunque hay una sentencia de hace unos meses que puede cambiar el sistema de hace unos meses nada más pero una escuela pura que forma ciudadanos y en el caso inglés es probablemente el caso más llamativo fíjese ustedes que en 1829 un país con una iglesia de estado una iglesia oficial la iglesia anglicana decide que en la escuela pública no se impartía la clase de religión y allá donde vaya el dinero público en el contexto educativo en las escuelas privadas anglicanas y católicas no se pueda discriminar a los alumnos por azones de sus creces o convicciones o sea que madurez de esos tres estados ya en el siglo XIX o sea no es casual a mayor normalmente hay un paralelismo en mi opinión entre la calidad y la robustez del sistema político del sistema democrático y eso tiene una foto directa del sistema educativo y en el papel de las confesiones religiosas en los espacios autorados por los poderes públicos en el caso de la escuela en el caso de la escuela de la escuela pública no solamente tiene tiene la misión de enseñar cuáles son los valores y principios de convivencia porque la escuela no solamente forma gente que algún día serán carpinteros abogados pintores ingenieros tiene que formar ciudadanos gente preparada para ejercer sus derechos de ciudadanía en la sociedad plural donde va a convivir con gente de otras creencias convicciones ideas opiniones luego papel de la escuela pública y privada del sistema educativo es un conjunto es preparar a los alumnos para que suman ese reto en el caso de España se intentó esto con una asignatura de educación para la ciudadanía pero que creó una serie de tensiones tremendas entre los partidos políticos parecidas a la escuela mismo nos contaba la compañera con respecto al pin parental en España también estamos en este debate lo que ocurre es que en España tenemos la fortuna de que tenemos al Tribunal Europeo de Hechos Humanos que ha sido muy claro este respeto históricamente desde el asunto Kedersen-Pedersen contra Dinamarca es decir no hay ni una sola sentencia de Hechos Humanos todas dicen lo mismo la generación de conciencia a los contenidos escolares siempre que hay contenidos objetivos neutrales e imparciales no caben los estados tienen la competencia para diseñar un sistema educativo y siempre que no adoctrine por ejemplo el sexo la educación sexual la educación por la ciudadanía la educación religiosa siempre que la doctrine siempre que la doctrine no cabe la gestión de conciencia de forma que el PIN parental al final de cuentas por lo menos tal y como se plantea Europa y tal y como se plantea en España es un debate que tiene poco recorrido por eso de hecho ya se ha abandonado y luego insisto por una parte en el marco de un estado social ustedes piensen que si algo ha conseguido en pocos años de democracia que España sea una potencia económica y cultural ha sido el sistema educativo público el sistema educativo es fundamental para el estado social para esa igualdad y la libertad de todo el mundo en España ha funcionado por una parte y por otra en ese contexto misión de la escuela desde luego es formar gente con capacidad crítica gente que entienda que es una sociedad plural que tiene que escuchar y también que se ha escuchado gracias Julieta yo quería señalar que hay el problema que planteo cómo convivir juntos y me parece que es un problema urgente porque yo oigo a Mauricio que lástima que se haya desconectado y claro él es un gran activista yo enseguida siento el fuego en la barriga de que todo lo que está diciendo es indignante y uno o sea casi que sale uno marchar enseguida ¿dónde está mi cartel? pero la pregunta detrás y en una época que nos está tocando vivir tan polarizada es ¿es posible vivir con el otro? ¿y quién es el otro? el otro es todos los ejemplos que estaba dando Mauricio o sea cómo convive uno con eso cómo convive uno con gente a la cual el fuego en la barriga o sea en últimas el fuego en la barriga es lo que te está diciendo es a esta gente hay que eliminarla ¿sí? o sea esto no puede ser hay que acallarlos hay que esconderlos tienen que aceptar que no tienen un puesto en la mesa pública ¿sí? y esto me parece que aunque tiene un nivel está hablando de ti Germán aunque tiene un nivel satisfactorio el decir no esta gente es intolerable es intolerable una persona así y o salimos ya y o salimos ya a marchar o la sacamos de la mesa pública y del debate público y decimos no lo público lo manejamos entre nosotros que somos gente razonable y que vamos a hacer estas cosas que son razonables vamos a permitir que las personas del mismo sexo tengan la vida que quieran tener tengan la libertad sean parejas Maquito no vamos a discriminar por eso o sea todas las cosas que creemos que son razonables la pregunta yo creo es es posible vivir con la gente que no piensa eso en una democracia o sea como hacemos fuera de prenderle fuego a las iglesias o sea cuál es la alternativa entonces yo creo que en el fondo la pregunta es eso o sea cómo vivimos con el otro hay una solución que es la solución del siglo XIX y es la solución separación iglesia-estado es más o menos la solución que triunfó en todos los países que señala Oscar que es el estado no va a favorecer como dice la constitución estadounidense el estado no favorecerá ninguna religión que es la idea americana de la neutralidad religiosa el estado no favorecerá religión alguna dice la primera la primera enmienda que corresponde claro a su propia historia de estar formado por una serie de fanáticos religiosos en realidad pero en los cuales no dominaba a nadie entonces dijeron listo hagamos un estado que no puede favorecer a nadie y que no se puede imponer en nada religioso pero esta idea de separación iglesia-estado la estamos volviendo a revisitar doscientos años después básicamente con unas tres propuestas una propuesta que es derogada todo el tiempo y despreciada yo cada vez que oigo laicismo entiendo que lo que está detrás de esa palabra promovida por el constitucionalismo católico es el desprecio por el anticlericalismo que ha sido parte de nuestras sociedades o sea ese fuego en la barriga es muy viejo entre nosotros y nos llevó una cantidad de guerras civiles porque sucedían cosas que para mucha gente eran intolerables no poder enterrar a sus muertos en un cementerio porque había muerto en pecado que los hijos fueran ilegítimos o sea hubo nosotros siempre hemos tenido una variante anticlerical llena de fuego por todas las injusticias cometidas por la iglesia entonces el anticlericalismo existe ha existido entre nosotros está allí y es el estado no solamente está separado de la iglesia sino el estado no le gusta la iglesia porque es que la iglesia se nos ha metido en muchas cosas entonces es sacar la religión de todo la educación no puede tener religión es que no nos gusta la religión en las escuelas no podemos enseñar religión por ejemplo y así sacarlo de todas partes no puede haber una cruz en ningún lado porque no nos gustan las cruces nos recuerdan cuando nos quemaban llevando cruces no cero cruces cero pesebres aquí no queremos nada ustedes en su casa pueden rezar muchas gracias chao y eso tiene un fundamento histórico y apasionado hay una versión liberal nuestra que es convivamos entendiendo que el estado no tiene religión pero lo respetamos y ahí hemos tratado de llegar de acuerdo con una laicidad defendida medias como lo hacemos que a veces da rabia pero nos ha permitido convivir y luego está el modelo que está promoviendo la iglesia católica realmente desde Vaticano II que es súper interesante porque la idea es la iglesia no se mete en la vida democrática de los países y los fieles pueden decidir cómo votan pueden decidir si hay salud pública o no los fieles pueden decidir si votan por un sistema en que los pobres no tienen salud pública o se mueren haciendo fila eso no tiene nada que ver con tu religión tú puedes votar y decir acabemos con la salud pública el que no tiene plata se fregó y esto lo puedes tú hacer dentro de la fe porque los fieles tienen la suficiente libertad para decidir qué modelo de sociedad votan en lo único en lo que no es en la moral sexual ahí sí no y esto realmente ha sido la posición de la iglesia desde Vaticano II hay una libertad de los fieles de decidir cómo se gobiernan pero hay unos temas de moral sexual en los que realmente y esto en parte porque Juan Pablo II en una de sus áreas de experticia lo que llaman la teología del cuerpo y él piensa que estos temas de moral sexual son tan de las entrañas de la fe que en esto los fieles sí tienen que defender las ideas de la iglesia y la verdad que la iglesia conoce y la verdad que conoce sobre la igualdad entre hombres y mujeres sobre la naturaleza de ser hombre sobre la naturaleza de ser mujer sobre todo lo que esto implica entonces hay una defensa de esta de esta realidad para los fieles de la verdad de la iglesia que se manifiesta en el pin parental y hay todo un vocabulario de espacios donde esto se manifiesta que en el fondo es un tema de sexualidad y de moral sexual y un movimiento transnacional que lo litigan diferentes países en los diferentes espacios que ofrece el derecho constitucional entonces el vocabulario es más o menos el mismo los argumentos son más o menos el mismo el liderazgo es sobre todo en Estados Unidos los católicos conservadores de Estados Unidos aunque hay también unos unos líderes muy importantes en España y en Italia y los argumentos y las solicitudes son las mismas y tiene que ver con la moral sexual y con la moral sexual donde un espacio donde ya es intolerable que los fieles que pueden decidir que no hay servicio público de salud o que o los fieles que pueden decidir que si hay pena de muerte hay si ya matrimonio entre personas del mismo sexo eso si ya no eso si ya no es aceptable entonces estamos ahí en ese y en últimas si uno lo empuja mucho tiene que ver con una idea muy distinta de lo que es la libertad y diría eso último para los que somos de raigambre liberal la libertad es la libertad de vivir la vida como uno quiere desde que no le haga daño al otro lo clave es no hacerle daño a los demás y luego ese es tu espacio de libertad no hacer daño desde una concepción católica la libertad es la libertad para ser virtuoso y está muy cercana a lo que es la virtud y entonces la libertad no puede ser ejercida de maneras que no se entiendan como virtuosas especialmente en el ámbito sexual y eso en el fondo es muy difícil de conciliarlo muy difícil de conciliarlo pero no hay alternativa a conciliarlo sea fuera de que queramos volvernos a la revolución francesa gracias Julieta siempre me ha llamado mucho la atención porque digamos a partir de de estas encíclicas de Juan Pablo II ha sido digamos tan vehemente ese acercamiento de la de la religión católica hacia el dominio del cuerpo y de la moral sexual de las personas cuando hay tantos otros temas en los que se podría inspirar ese mensaje religioso que hacer que permitirían acercar mucho a las personas y no crear ese de odio y de de exclusión y de discriminación pero bueno ya es como un tema más que se abre para la discusión tal vez un tema en el cual también a mí el fuego en la barriga se me se me enciende y además después de la pandemia que todos o por lo menos muchos quedamos con la barriga extendida entonces ya volvió Germán nos hiciste falta porque estábamos hablando de la visión del activista del litigante de la persona que defiende los derechos de otros pues es bien bien importante en estos temas en los que hay tanto de persecución de exclusión de discriminación pero digamos que la pregunta que habíamos seleccionado en las que ha hecho el público era sobre el papel de la religión en la educación o más bien como un sistema de educación digamos podría manejar del mejor modo posible el asunto de la enseñanza religiosa la financiación de las religiones en fin pensando en la en la escuela pública pero también había aquí una pregunta específica para Germán no sé si la viste dice uy Germán Rincón habló de religiones progresistas dígame cuáles son porque eso podría ser interesante sin embargo para ir avanzando señor ¿querías decir algo? no no te escucho te escucho sin embargo si quieren para ir avanzando un poco más en el tema que después no nos veamos mal con el tiempo tanto Polín como Germán explícitamente me dijeron yo quisiera hacer alguna precisión alguna reflexión sobre laicidad y pandemia cosa que realmente me sorprendió o sea un colombiano recluido en su casa durante tanto tiempo de la de estas cuarentenas pues vi las encomendaciones que nos hacía el presidente y la vicepresidenta a que Dios nos proteja frente a esta enfermedad y que la virgen de algún pueblo de una amiga mía nos proteja también frente al coronavirus pero realmente no sé si supongo que por ahí va la reflexión de ustedes pero pero qué interesante escucharlos no sé y lo mismo pues si Oscar o Julieta también han pensado algo al respecto pues bienvenidos pero ya que fue Polín y Germán quienes mencionaron el tema pues quisiéramos escucharlos Polín si quieres o mejor Germán antes de que se te vaya a volver a caer la señal gracias entonces para ser breves lo primero quería responder un poco el tema de religión y sistema educativo yo pienso que no habría ningún inconveniente porque los colegios de corte religioso y que explícitamente tengan dentro de la institucionalidad el tema de una creencia particular pues deben de ser permitidos y son padres y madres en derecho desarrollo del tema de la apatia potestad o el ejercicio del derecho de decidir por los hijos cuando están menores pues obviamente decidirán si quieren un colegio de corte religioso o no pero en lo público los colegios públicos de los que son pagados con el dinero de todas las personas mal podría tomarse porque nuevamente repito cuál religión tiene la verdad entonces en ese sentido es el tema de la neutralidad no se podría manejar temas religiosos en colegios públicos y en casa pues ya las creencias o no creencias particulares de cada persona dos el tema de los fundamentalismos es un tema muy complicado y existen en todo fundamentalismo deportivo fundamentalismo político fundamentalismo social fundamentalismo religioso y el inconveniente es que estas personas no oyen no ven ni entienden no ven la investigación científica no escuchan temas académicos no escuchan proyectos de vida no escuchan ejemplos sociales y eso es el gran problema que hay por ninguna parte uno puede entrar digamos a plantear o siquiera conversar del asunto con el tema de las religiones progresistas si las hay hay varias iglesias y yo he estado en este momento en reuniones con grupos Henry por ejemplo es de iglesias progresistas y he escuchado a teólogos hablando el tema del estado laico a favor del estado laico y hablando de en perspectiva derechos a favor de las mujeres de la eutanasia del tema de homosexuales también del tema de la eutanasia también claro lo que pasa es que no son visibles y eso es lo que necesitamos y les he dicho a estas iglesias salgan de closet por favor necesitamos que ustedes salgan también a lo público a defender desde lo religioso la democracia y el estado laico y con relación al tema de la pandemia precisamente en estas reuniones que hemos tenido se ha encontrado que ahora en este periodo de encierro estadísticamente las personas han buscado en los en los en los buscadores la palabra religión y la palabra espiritualidad hay un auge sistemático precisamente de personas buscando estos asuntos y las grandes ganadoras serán las iglesias porque tendrán más personas en sus en sus redes en sus rediles y digamos que esto es lo que me parece preocupante cuando les decía el pastor decide lo que decían las ovejas y realmente lo que hay detrás es un fundamentalismo antiderechos porque que las personas sean clientes es maravilloso también es importante aclarar que hay países escandinavos que son que tienen religión oficial o sea no son laicos aquí la religión oficial está y usted como iglesia tiene el deber de hacer matrimonios igualitarios a parejas del mismo sexo como iglesia no como estado ojo entonces digamos que estamos con una gran gama de posibilidades pero por supuesto que estas son circunstancias de excepción ¿qué es lo que ocurre? y con esto cierro que quien tiene el control del cuerpo y la sexualidad es el que tiene el poder y por esa mente por eso lo que hablabas ahora de la moral sexual en Vaticano es de público conocimiento que la mayoría de personas son homosexuales ¿cierto? han sido nuestros amantes sabemos y conocemos de ellos en sus países lo que hablan nuestros amigos pero entonces es un tema de la intimidad hemos escuchado el tema de hacer orgías el tema de drogas bueno también el tema de llevar y blanquear dinero de la mafia italiana en el estado vaticano ese tema de la ola moral que me parece tan maravilloso los mejores exponentes de la ola moral son muchas de las personas que hacen parte de las religiones y que son líderes que precisamente en lo público manejan un discurso y en lo privado otro totalmente diferente y a eso sí hay que preocuparse y temerle quien controla el cuerpo y la sexualidad y por eso precisamente a mayor control de la sexualidad mayor control del cuerpo mayor control de la mente y mayor poder porque aquí estamos frente a acciones de poder no simplemente religiosas y entonces el discurso se hace mucho más fuerte pasamos de estados de gran poder cuando había matrimonio entre iglesia y religión todavía tenemos muchos estados islámicos en donde saben ustedes que el Corán es la constitución política del país y digamos que todavía se mantiene hoy en día afortunadamente seguimos trabajando y hemos hecho una separación entre la religión y el estado pero siento que en este momento con los fundamentalismos estamos frente a una amenaza global importante y la pandemia lo que ha hecho es fortalecer esto porque las personas tienen miedo a lo único seguro en la vida y es la muerte la gente no tiene miedo ni siquiera a enfermarse tiene miedo a morir entonces ese control del cuerpo y el exceso del derecho a la vida como si nunca fuéramos como si la fuéramos a tener todo el tiempo ha hecho que las personas busquen mayor espiritualidad y religiosidad y encuentren muchas de ellas no todas porque hay progresistas aclaro y no estoy en contra de la religión estoy en contra desde los fundamentalismos en contra no cuestionándolos pues entonces en ese sentido la pandemia ha generado una mayor posibilidad a la industria del 10% de las iglesias cristianas y las más duras las que más controlan el cuerpo son las que en poco tiempo mayor número de personas van a tener en su redil y cierro con esto la intervención gracias hermano estamos constreñidos al asunto de la pandemia entiendo digamos que probablemente muchas personas ante esta irrupción de una cosa inexplicable tremendamente injusta dolorosa penosa pues acuden a un sistema de creencias a unos a unos mitos para aferrarse a algo que racionalmente es inexplicable entre otras cosas porque los científicos no nos han podido dar la respuesta de cómo enfrentarlo exitosamente y también pues porque no pensábamos que en el mundo que nos ha correspondido vivir con el desarrollo científico tecnológico con el nivel de confort que teníamos una epidemia tipo peste negra nos iba a jugar esta mala pasada que nos ha jugado este año y tal vez el resumimiento religioso podría obedecer a ello Polín ¿qué querías? Gracias primero quisiera decir que me parece súper interesante este debate en torno a acuerdo versus desacuerdo conflicto porque efectivamente creo que todos tenemos un deber moral de siempre como tratar de acercarnos a posiciones contrarias de que incluso en algunos escenarios de polarización tener este tipo de discursos de búsqueda de un acuerdo puede ser hasta una postura radical pero por el otro lado también considero que el conflicto que no necesariamente tiene que ser lo mismo con la violencia también puede ser un motor para conseguir ciertos avances en las sociedades dicho eso también muy rápidamente sobre la existencia de religiones progresistas efectivamente suena un poco raro pero yo creo que sí hay incluso dentro de las grandes tradiciones religiosas pues voces que cobran cada vez mayor fuerza por ejemplo católicas por el derecho a decidir que nacen en Estados Unidos pero que ya realmente en América Latina logró hacer escuchar su voz y que proponen a la vez una defensa del Estado laico y una relectura de los textos sagrados pues para mostrar que finalmente la autonomía también es un concepto que puede entenderse desde lo religioso y permitir pues avanzar sobre estos temas relacionados con la moral sexual sobre la pandemia efectivamente pues sí se ha dicho que hubo como un regreso de lo religioso pues para las personas y eso pues como decía Germán me parece pues perfecto los creyentes para ellos pues sí puede ser como una ayuda muy importante en estos contextos de incertidumbre donde se pierden los seres queridos pero a mí lo que me llamó muchísimo la atención a nivel latinoamericano es que una gran mayoría de líderes de presidentes pues asumieron un discurso muy religioso en esta pandemia y ahí pues es muy diferente hacerlo desde el punto de vista del creyente hacerlo desde el punto de vista de un líder político y vimos como la mayoría de los presidentes pues pidieron la intervención divina para frenar la pandemia organizaron días de ayunos días de oraciones colectivas en Nicaragua incluso se organizó una marcha multitudinaria con referencias religiosas para luchar contra los contagios algo que parece completamente paradójico en fin a mí eso me llamó muchísimo la atención porque pues es un fenómeno que no hemos visto en Europa ni en Asia y realmente unos que otros países en África pero sí fue un fenómeno muy latinoamericano entonces entiendo de que existen digamos como las estructuras preexistentes para que pueda desarrollarse este tipo de discursos también la existencia creo de un populismo religioso que está en la cultura de Latinoamérica pero pues yo creo que eso se presenta como una vulneración del Estado laico y además me parece que un uso instrumental de la religión porque pues es muy cómodo pedir la intervención divina y así pues nos nos deslizamos de la responsabilidad de Estado para gestionar la crisis no rendimos cuenta a la ciudadanía en México por ejemplo el presidente presumió en las primeras semanas de la pandemia pues sus escapularios sus imágenes religiosas que según detenía la enfermedad bueno creo que eso es algo irresponsable y además que nos habla de una ruptura con la idea de una laicidad que históricamente también se construye con la idea de ciencia y ahora lo que estamos viendo es de nuevo esta idea de que la laicidad es lo mismo que la libertad religiosa que tanto la ciencia como la creencia se pone a un mismo nivel y que básicamente todo se vale y eso creo que en este contexto de pandemia pues sí es bastante preocupante por supuesto sí sí digamos que los estados ya intenten eludir su responsabilidad con un plan de laicidad religiosa deja de ser una cosa digamos humanamente comprensible de un fenómeno inexplicable hacer un grave acto de responsabilidad a mi criterio no sé si Oscar o Julieta quisieran decir algo sobre este asunto de laicidad de la pandemia como lo veo Oscar creo que se animaba o prefiere adelante sí no bueno yo creo que la la pandemia ha sido curiosa en España porque bueno hemos estado confinados como bueno y de hecho en Madrid estamos ahora mismo confinados ahora mismo estamos confinados de nuevo por una situación atípica uno de los uno de los temas más queridos más interesantes ha sido el cómo organizar el culto religioso evidentemente porque claro el virus por el tipo de propagación que tiene impide que arunamos en sitios cerrados la pandemia ha pillado a España en invierno en España los que la conocéis pues en verano tenemos calor pero en invierno hace frío el doctor Osuna que está en Salamanca sabe que hace frío en Salamanca de hecho hay estaciones de esquí ¿qué quiere esto decir? que claro ha sido imposible organizar un culto de una forma razonable en los locales se ha reducido el aforo e incluso llegó a suspenderse pero limitarse esa parte de la práctica del culto religioso pero para salvaguardar otro bien que en este caso la salud pública y evitar propagar una enfermedad esto ha generado debates súper interesantes porque a mí me llamaba la atención en el siglo XXI en una sociedad en una sociedad tan de lleno trabajamos las demás etnologías tenemos internet tenemos 20.000 medios diferentes obviamente para llevar la palabra de Dios o para que la gente practique sus convicciones y no lo debatido a por qué no puedo ir a mi iglesia la verdad es que el argumento era bueno pero decía en un momento como es de pandemia oiga deje de por lo menos que me voy a morir o si esto se pone muy feo que por lo menos joder lo haga cerca de mi culto religioso pero por otra parte el límite en este caso al ejército fundamental no era tanto salvarte a ti sino evitar la propagación de la enfermedad claro porque es que tú vas al lugar de culto y puedes propagar la enfermedad y como todos sabemos el principal problema que tiene el COVID-19 es un efecto propagador y multiplicador bueno finalmente esto claro no afecta únicamente a la iglesia a la iglesia católica afecta a todas las confesiones religiosas de hecho es curioso no hay muchas quejas porque por ejemplo no se ha podido hacer matrimonios donde queda ese derecho pero claro no es que no se ha podido hacer matrimonios es que el Estado en cuanto en cuanto a entidad administrativa en cuanto a entidad civil ha quedado completamente paralizado bloqueado es decir esto no afecta únicamente a la libertad religiosa afectado a muchos más derechos y lo que sí que ha quedado de manifiesto que ha sido curioso al menos en España y en Italia especialmente en Italia porque Italia al ser el primer país el primer país que lo sufrió con realmente fuerza antes que España ha sido la lucha el número elevado de no sé si ustedes conocen de sacerdotes que murieron por llevar la gestión religiosa a los enfermos a los hospitales era cuando no estaba claro cómo se propagaba esto y claro ha sido como una bomba de relojería por una parte la media edad de los sacerdotes es muy elevada en países como España son los 60 años imaginen ustedes esa es la media edad en Italia será la misma incluso superior claro con lo cual es gente muy expuesta muy propensa a poder padecer el COVID porque hay para arriba pues bueno y han fallecido muchísimos anterrotes o sea han notado óyate como sanitarios pero ha sido un esfuerzo y luego un ejemplo bonito para la sociedad civil de sacrificio y de compromiso con las simples esas convicciones y luego ya para acabar el momento tan importante siempre hablamos de derecho a la vida como un derecho fundamental derecho básico derecho cimero pero claro este antes lo apunta el compañero en esta vida solo está claro que vamos a morir bueno que vamos a morir y que vamos también a pagar impuestos yo diría pero bueno al margen de eso con lo importante que es aceptar la vida y aceptar la muerte el no poder despedirse no solamente de los familiares en el caso de España cuando entrabas a un hospital si tenías COVID automáticamente estabas en una sala aislado y una de dos o salías vivo del hospital o no salías y de ahí te enterraban directamente y no se puede realizar en un primer momento ningún tipo de celebración religiosa ni de ningún tipo con lo cual es verdad que la libertad religiosa no ha salido bien parada donde el confinamiento y los tiempos de COVID pero es que el mismo derecho a la vida la misma humanidad la misma muerte con dignidad el poder despedirse de un familiar de un amigo un último adiós el poder ver al fallecido el poder velarle algo tan 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 hispanamericano diría yo no se ha podido hacer entonces claro ya cuando nos quedamos ahí como punto de partida con un con un virus tan cruel que a sociedades tan aquí a pisos como España como Italia como Latinoamérica sociedades tan de tocarnos de abrazarnos donde la la expresividad estanta ha hecho mucho más daño que en los países que obviamente en otras sociedades con culturas un poco más un poco más cerradas y de alejamiento si mira aquí ha pasado lo mismo digamos que los estragos de la pandemia de lo que veíamos en las noticias de Madrid italianas pues ocurrieron aquí un mes y medio después y por lo tanto ahora que dices que estás confinado ya estaba yo pensando que me va a tocar para la Navidad pero a esa idea digamos del sacrificio de algunos pastores o curas de hacer ceremonias fúnebres poniendo en riesgo su salud también cabría poner esa esa presión de muchas iglesias de los jerarcas de muchas iglesias porque permitan reabrir los sitios de culto pronto ¿no? e incluso ¿cómo así que ya está abierto algo más que simplemente el supermercado y eso según lo que se abre no es la iglesia lo cual hace que muchos Julieta me va a decir tu barriga está llena de fuego muchos pensáramos claro es el diezmo es el asunto de que de que llevan un mes sin sin recoger el diezmo bueno las el tiempo avanzado y nosotros teníamos un un segundo tema nos quisiera digamos replantearlo pero es lo mismo para que el tema para que el tiempo nos alcance el tema era digamos los vínculos aceptables entre religión y política cuáles vínculos son aceptables y cuáles no digamos que si me lo quieren pues me respondan o planteenlo como ustedes quieran pero podríamos pensar en algo y digamos me aprovecho digamos de tener aquí a Paulín y a Oscar que digamos están desde fuera de Colombia para que nos cuenten su experiencia pero en Colombia hemos tenido recientemente varios episodios digamos de funcionarios públicos un juez por ejemplo recientemente que manifestó que no casaba a dos personas del mismo sexo porque la ley divina está por encima de la ley civil para no es porque ya la jurisprudencia había dicho que la objeción de conciencia del juez no cabe pero este juez no objeta en conciencia este juez decide negar la solicitud de matrimonio de dos personas eso ha generado escándalo pero es un hecho cierto o otro creo que también es un juez que obliga a los funcionarios de su despacho judicial a adelantar unas oraciones y unas sí para rezar por las mañanas y creo que por la noche y que por supuesto impone unas ciertas normas de moral religiosa en la forma de vestir en la forma de actuar dentro de su despacho judicial el presidente de la república de Colombia que ve estado que en su cuenta de twitter él dice que es su cuenta privada pero que dice presidente de Colombia en fin pues hace continuamente alusiones a la albinada a su culto en fin ¿qué alianzas qué vínculos son permisibles y cuáles definitivamente no son? ya habíamos dicho que cinco minutos para cada respuesta pero de pronto si pudieran ser cuatro mejor aún porque el tiempo va un poquito corrido Polina gracias yo entendí esta pregunta ya no tanto desde los modelos ideales sino precisamente como mencionas como a partir de las prácticas políticas concretas y pues sí que es más bien lo no aceptable a ver muy esquemáticamente no es aceptable utilizar las religiones a fines políticos y inversamente pues no se vale utilizar la política para favorecer una religión o determinada visión del mundo ¿no? entonces desde el primer aspecto pues no me parece aceptable utilizar la religión para subsanar un déficit de legitimidad política de los gobernantes y creo que lo que pasó durante la pandemia pues va un poco en este sentido tampoco me parece aceptable movilizar el discurso religioso al servicio de un proyecto político particular y es la situación que estamos viviendo ahora en México con esta autodominada cuarta transformación donde pues ya nos acostumbramos de forma cotidiana a escuchar al presidente de la república hacer menciones religiosas en sus conferencias de prensas matutinas y pues lo hace pues precisamente para posicionar y para afianzar su proyecto de moralización de México ¿no? y ahí pues de nuevo esta idea de que cuando le pedimos justificaciones de esta utilización masiva de argumentos religiosos pues es un presidente que dice que es a la vez heredero de la tradición juarista en referencia a Benito Juárez el padre de la separación entre el Estado y las iglesias en México y de la tradición cristiana ¿no? algo que pues desde el punto de vista político parece un poco peleado y que nos dice que básicamente la laicidad es la libertad religiosa y que por lo tanto pues lo que hace es expresarse y pues ejercer de forma legítima su derecho a la libertad religiosa pues algo que me parece contrario a la neutralidad del Estado que tiene que guardar con las diferentes confesiones religiosas y no religiosas del mundo ¿no? tampoco es aceptable pues como mencionaban que funcionarios públicos hagan valer sus propias creencias religiosas para obstaculizar el goce de los derechos humanos y pienso en México en todos estos ejemplos donde pues los médicos los directores de hospitales las autoridades del ministerio público pues utilizan la oposición de conciencia o distintos pretextos falaces para impedir que niñas adolescentes y mujeres puedan ejercer su derecho a interrumpir un embarazo de acuerdo con la ley ¿no? Entonces ahí como mencionaba Germán creo que hay que hacer una distinción muy importante entre efectivamente la libertad de conciencia y de religión que tienen como cualquier persona los servidores públicos pero por el otro lado hacer énfasis en una ética pública laica pues que obliga a los servidores públicos a acatar la ley y pues a garantizar los derechos humanos de las personas ¿no? Entonces respecto a este caso en Colombia pues sí creo que es muy lamentable que un juez además ni siquiera dijo que tenía un conflicto de interés ¿no? Eso es creo que es lo más controversial en este caso sino que dice que pues desde su punto de vista la ley divina va por encima de régimen digamos civil y laico en Francia hubo también pues alcaldes que son las personas encargadas de casar las personas alcaldes que dijeron igual que querían objetar en conciencia respecto a las parejas del mismo sexo y ahí la jurisprudencia francesa pues dijo que en este caso no se podía que tenían que acatar la ley y que si no estaban de acuerdo pues tenían una multa administrativa cada día y entonces pues de repente se lograron encontrar acuerdos y normalmente lo que se hace en la práctica es que la persona el alcalde no lo hace y deja por ejemplo que su adjunto lo haga o sea tampoco se trata de obligar a las personas a actuar en contra de su voluntad pero hay que entender que para una pareja que un juez pues le digan que no las van a casar porque considera que es un pecado yo creo que también es una forma de violencia simbólica entonces eso me parece que es muy grave y bueno pues tampoco se vale por el otro lado tampoco utilizar la política fines religiosas en México hace unos meses un líder evangélico muy cercano al poder dijo abiertamente que se utilizaban los programas sociales en México para evangelizar a los jóvenes algo que pues desde luego pues es completamente contrario a este marco de convivencia pacífica que como mencionaba Julieta tiene que ser la laicidad ¿no? y no sé si tengo tiempo nada más rápidamente por supuesto sí señora identificar una paradoja entonces unos actores políticos que recurren a la narrativa religiosa lo vemos claramente en México pero me parece que es un fenómeno común a diferentes países de Latinoamérica y en México lo que vemos es ahora también un discurso que polariza entre por un lado el buen pueblo el pueblo honesto el pueblo creyente sometido a la justicia de Dios versus una élite atea que buscaría aprovecharse de los recursos del Estado a fines personales ¿no? y ahí nos mete también a los investigadores y a la academia en general y entonces esta idea creo que se está posicionando poco a poco de que la laicidad finalmente es solamente para un élite que sería desconectada del pueblo ¿no? y por el otro lado la segunda parte de la paradoja pues sí son actores religiosos que en estas configuraciones democráticas no han renunciado desde luego a influir en la toma de decisiones políticas pero que lo hacen efectivamente a partir de un discurso secular de los derechos humanos de la moral de la ciencia algo que pues finalmente como mencionaba Julieta ¿no? es lo que les pide el liberalismo a estos grupos religiosos para poder entrar en el debate público pero que finalmente pues nos obliga a repensar la laicidad ya no solamente en términos de separación y de iglesias pues sino tratar precisamente pues de superar esta visión institucional y yo creo que una posible solución es dotar de operatividad jurídica al principio de la laicidad pues para entenderlo cada vez más desde la perspectiva de los derechos humanos gracias gracias Polín todo eso me pareció muy interesante ya para para otro para otro panel que tendremos que programar pronto ¿no? una de las cosas que me que decías no esto final que apenas alcancé a notarlo claro nadie puede obligar no parecería justo obligar a una persona a actuar en contra de su conciencia y por eso digamos se permite que el alcalde señale a otro funcionario que si estaría dispuesto a desarrollar alguna ceremonia que por razones morales se niega en lo del juez este colombiano yo creo ver es una es esa protesta dado que no se me permite objetar en conciencia entonces mira mira lo que me conduce pero claro esa es esa es un digamos es utilizar la la figura de la desobediencia al derecho como espada y no como escudo no me acuerdo como se llama el profesor canadiense que habla de que la objeción de conciencia es un escudo pero que muchos lo utilizan como espada para imponer su idea de desobediencia al derecho pero digamos creo que hay algo de eso en esa salida de todo en lo que fue claramente extravagante por parte de ese juez y no es tampoco la nota común de los jueces colombianos procederte de ese modo Oscar tu segundo turno de palabra bueno puedo repetir cosas que se han comentado yo normalmente en esa temática suelo referirme al gran maestro a Gregorio Peces Barba y a su famosa ética pública y ética privada es decir sobre la importancia de que todos tenemos una ética privada que son sus convicciones y queces personales y tenemos que siempre tener separadas de la ética pública de lo público de lo que es de todos tanto desde la perspectiva de la gestión como de la perspectiva del disfrute en España ustedes piensen que especialmente si nos comparamos con algunos países como México por ejemplo ha habido cierta conexión una conexión importante entre partidos políticos y confesiones religiosas ustedes piensen que el Partido Popular el Antiguo Anáxido Popular es un partido con un ideario católico confesado es decir es el momento en el que Europa Italia y Alemania hay partidos potentes conectados con grupos religiosos cristianos en España medios de comunicación importantísimos como puede ser por ejemplo la COPE que es una de las principales emisiones de radio o ABC o La Razón son medios de comunicación muy conectados con la Iglesia Católica cuando no en mano o propiedad de la Iglesia Católica como ocurre con la COPE sin embargo todo este amor y cariño que ha habido entre los grupos religiosos y la Iglesia Católica y la política en mi opinión se rompe en España de una forma radical en el 2008 en las elecciones de 2008 son las elecciones complejas son las segundas elecciones de Rodríguez Zapatero que fue un presidente del Partido Socialista que en una legislatura dio un paso de gigante primero despenalizó el aborto modifica el aborto ya o sea perdón no solamente no está despenalizado sino que lo convierte en un derecho de la mujer mucho cuidado en un derecho no es algo que no te aplicamos la pena si cumples cualquier requisito si te han violado no 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 usted tiene derecho a abortar en unos plazos eso sí pero tiene derecho a abortar es un derecho que tiene la mujer por otra parte modificó de una forma seria la libertad de enseñanza justamente para decir si no es con la privada católica recibe dinero público han de ser los ciudadanos los que decían si quieren ir o no a esa escuela y la escuela católica no puede discriminar entre los usuarios del servicio público porque pese al servicio público recibir financiación pública y luego probó la ley del matrimonio de parejas del mismo sexo esto generó unos debates tremendos en la sociedad civil seguidos de constantes manifestaciones el partido popular se manifestó en las calles una y otra vez de la mano de la iglesia católica los dos suelen de la mano muchas veces y justo en las elecciones la iglesia católica pidió el voto por primera vez casi sin tapujos no para el partido popular sino para aquellos partidos que no defendieran el aborto el ataque a la libertad de enseñanza o el matrimonio entre la gente del mismo sexo bueno esa fue una mayoría absoluta para Rodríguez Zapatero es decir la sociedad civil española que en los 80 éramos una sociedad tremendamente católica reaccionó diciendo la isla católica lo siento en la iglesia tú mandas pero aquí en la calle decidimos nosotros y fue un mensaje muy poderoso que de hecho la isla católica no ha vuelto se manifiesta de vez en cuando pero no ha vuelto a participar con tanta agresividad en la calle en las manifestaciones y no lo hace de la mano de un partido político muy rápidamente hay tres temáticas de las que quiero hablar por comparación en el caso de España fue muy divertido algunos jueces dijeron no no nosotros vamos a objetar en conciencia a casar inclusive no solamente esto porque la ley además permitía adoptar las parejas del mismo sexo y eso estuvo muy bien estuvo muy bien muy bien por lo que ocurrió fue que rápidamente el consejo del poder judicial que es el consejo que gobierna a los jueces sanciona a un juez le apartó de la carrera judicial dijo lo siento usted o hace aquello para lo que se está pagando con los impuestos de los españoles o si no tiene su condición de funcionario y muy importante en España el funcionario público o sea tiene derecho a la inamovilidad o sea yo no puedo ser despedido obviamente se hable de una barbaridad pero claro esto fue una barbaridad lo de decir mi moral mi ética privada prima sobre la ética pública se convirtió en un despido y automáticamente desapareció ese movimiento de jueces que clavaban nosotros objetamos en conciencia ya no había tal problema no ocurre lo mismo con los alcaldes porque los alcaldes pueden si tienen ellos no comienzan el legado en el caso del juez no el juez de registro civil casa porque está en el registro civil no tiene otra posibilidad y no ha habido supuestos de gestión de conciencia y ha desaparecido esa problemática después muy rápidamente dos temas los símbolos ideológicos y religiosos en los espacios sutilizados por los poderes públicos ustedes piensen que en España ahora mismo hemos tenido una sentencia espectacular se acabó esto de que en los espacios públicos podamos colocar símbolos religiosos banderas a gusto y disgusto hemos tenido el caso de de señor Torra el presidente de una comunidad autónoma como es Cataluña una comunidad importante que ha sido ha perdido su condición de presidente de la comunidad autónoma por desobedecer la ley por colocar una bandera con unas connotaciones claramente políticas de apoyo a la cosa independentista entonces fue avisado porque eso lo hizo además en campaña electoral tiene que quitar de los edificios públicos esta bandera dijo no la quito otra vez fue requerido dijo bueno la quito pero pongo otra parecida en vez de lazos negros y llegó el tribunal y dijo no mire perdone lo siento pero usted tiene que quitar ya aspiran la quita pero eso genera una acción que ha acabado finalmente con una condena reciente y el señor Torra va a tener bueno ya no es presidente de Cataluña y o componen gobierno o hay elecciones a las que no podrá concurrir el señor Torra es decir pero esto no solamente fíjese ustedes esto en España había una tradición por ejemplo en cualquier ayuntamiento sacabas la bandera LGTB la colgabas en el ayuntamiento claro eso para muchos son derechos humanos pero para otra gente dice yo no estoy de acuerdo con eso porque en un edificio que es de todos para todos estamos colocando símbolos según quien gobierna el color y tal y al final la solución ha sido casi para todos la bandera la foto del jefe de estado y la constitución son los símbolos que pueden estar salvo aquellos que tienen una tradición España bueno pues como ustedes saben tiene tradición cultural muy importante los edificios públicos en muchos casos tienen símbolos religiosos que son del siglo XV del siglo XIV del siglo XIII y que llevan allí siglos y entonces siguen presentes pero no por el carácter religioso sino por el carácter cultural que tienen esos símbolos y ya para acabar con respecto a la participación de los poderes públicos que también ha sido un debate muy importante en España la participación de los poderes públicos en los no ya solamente en las redes sociales opinando como en calidad de presidente de o asistiendo a actos religiosos en calidad de en España tenemos jurisprudencia del Tribunal Supremo del Tribunal Constitucional que es muy clara a ese respecto es decir por ejemplo un alcalde puede participar en la ceremonia de la profesión de Semana Santa sí sin ninguna duda hay título personal en el fondo con todo el mundo con el pueblo ahora bien si quiere hacerlo como alcalde solamente puede hacerlo si tiene la misma labor con todos los demás grupos religiosos y muy importante y no religiosos en el municipio y aquí entramos también en la relación de cooperación es decir puede estar financiar por ejemplo a las cofradías que en España especialmente en Andalucía son que es mucha relevancia de mucha importancia sí puede hacerlo siempre y cuando traiga subvenciones similares para actividades culturales similares de naturaleza religiosa o de naturaleza no religiosa en ese contexto lo que no puedes excluir a los grupos religiosos de ayudas que tienen la promoción de la cultura pero ha de existir ese marco plural y ese marco plural no existe el Estado no puede decidir financiar exclusivamente a una cofradía porque entonces coge un tipo de ideología la religiosa y la prima sobre los demás pero lo que no puedo hacer es lo contrario me explico lo que no puede hacer el Estado es un Estado como es Estados Europeos Sociales que prácticamente ayudas para cualquier tipo de cosa en un programa marco de ayudas para cualquier tipo de ideología asociación cultural asociación ideológica lo que no puedo hacer es decir lo religioso no porque es religioso no también puede pero insisto en un marco de esta naturaleza donde pueda participar cualquier ideología religiosa y cualquier tipo de ideología o filosofía y por mi parte esas eran más o menos las claves para una sana relación entre Estados y no me resisto a contarles muy rápidamente perdónenme si me extiendo una anécdota muy rápida ahora mismo estamos construyendo el modelo de construcción del futuro yo nunca olvidaré hace una década en Inglaterra ustedes saben en un país es que acabo de estar viviendo un año en Inglaterra entonces vengo muy inglés Inglaterra un país muy con iglesia oficial la iglesia anglicana la mayoría minoritaria el Reino Unido ya no es la iglesia anglicana son los musulmanes y hace una década los musulmanes dijeron en la Cámara de los Comunes señores comunes queremos que se nos ayude que se nos financie somos un grupo religioso importante del Reino Unido muy importante y la Cámara de los Comunes le dio una respuesta muy sensata fue nos encantaría pero no podemos porque no financiamos ni siquiera la iglesia oficial la iglesia anglicana no se financia con el dinero público es verdad que es sometida al Estado no es un modelo laico pero el dinero de los ingleses no se gasta en financiar la iglesia anglicana ni una sola PAN y el régimen fiscal de la iglesia anglicana es el mismo que de cualquier grupo religioso la respuesta fue si hace siglos que no financiamos la iglesia oficial ¿por qué vamos a financiar a otro grupo? y esa es la clave del sistema lo público esa distinción entre ética pública y ética privada que nuestro gran maestro difunto Gregorio Peces Barba tantas veces proclamaba y defendía gracias Oscar que buenas lecciones y antes de hacer un comentario de buscar por supuesto la figura de Gregorio Peces tengo entendido que el Instituto Bartolomé de las Casas va a cambiar su nombre por el Instituto Gregorio Peces Barba pues me parece mucho más elocuente y Gregorio Peces Barba que el Fray Bartolomé de las Casas aunque por supuesto pues la distancia de 400 años lo permite distinguirlo perfectamente bueno como el tiempo corre Julieta gracias yo creo que uno puede meterse dentro de los debates si por ejemplo si un juez puede alegar la objeción de conciencia por ejemplo y ahora uno puede llevar eso al absurdo buscando la regla particular entonces diría no pues el juez puede objetar en conciencia si es un juez penal que va a absolver una mujer por haber abortado dentro de las tres causales podría un juez que crea por ejemplo que hay un derecho a la rebelión objetar en conciencia y decir no yo no voy a condenar a nadie por delitos políticos eso va en contra de mi conciencia la rebelión es un derecho no importa lo que diga la constitución o sea cuál es el límite o podría no sé el celador de un hospital decir yo creo en el acceso libre a la salud yo tengo derecho a dejar entrar el que quiera a buscar un médico porque es que me ponen a mí aquí a hacer a la puerta y estoy obstaculizando y eso va en contra de mi conciencia estoy aquí parado viendo cómo se muere la gente en la fila esto va en contra de mi conciencia adentro que entra el que quiera y nadie me puede despedir porque yo estoy orando por mi conciencia o sea donde trazamos los límites de la objeción de conciencia uno podría dar el debate así pero lo que eso implica es que ya llegamos a un acuerdo a darlo dentro de la razón yo creo que la única manera de convivir que en últimas es la pregunta que está detrás de lo que tú planteas Néstor cómo convivir la religión y la política la única manera es que la gente de todas las confesiones religiosas estén de acuerdo con que el debate lo vamos a dar en términos de la razón ahora eso no puede ser solamente una carga para la gente religiosa los que no somos religiosos tenemos también que aceptar una carga que es la misma que es la de dar el debate dentro de los términos de la razón hay algo que a mí también me parece muy atractivo que está por fuera de la razón que es el humor hay una iglesia alemana y austriaca aunque creo que se está regando por el mundo de personas que objetan a las digamos las prerrogativas que tienen las iglesias dentro de estas democracias y la manera de objetarlo ha sido a través del humor y han fundado una iglesia que se llama la iglesia del monstruo volador del espagueti no sé si la han visto pues está registrada como una iglesia legal y ellos ejercen todos los derechos que tienen los clérigos de las distintas religiosas religiones pero como clérigos de la iglesia del monstruo de espagueti volador por darles un ejemplo en al sacar uno la licencia creo que en austria o alemania uno tiene derecho a usar su vestido religioso y salir en la licencia de conducir con su vestido religioso y ellos el vestido religioso de ellos es un sombrero que está hecho de un colador de pasta porque ellos veneran al monstruo de espagueti y entonces han peleado por su derecho de salir en la licencia de conducción con un colador de pasta en la cabeza o sea que yo creo que el humor también puede ser muy efectivo para demostrar cuál piensa uno que debería ser la división correcta entre iglesia y estado que en últimas es lo que argumentan estos de la iglesia del monstruo volador de espagueti se parquean hay sitios de parqueo especiales para clérigos entonces ellos se parquean ahí con el carro que tiene una insignia que es literalmente una bola de espagueti con dos bolitas de carne como ojos se parquean ahí si yo soy clérigo de esta iglesia es una manera de criticar fuera del humor que siempre es pues placentero yo creo que lo único que nos queda es la razón y la razón implica que debemos estar dispuestos a escuchar los argumentos con los cuales no estamos de acuerdo y debatirlos dentro de la razón dentro de estas reglas y la razón permite ganar o sea cuando uno hace un debate razonable generalmente alguien gana y alguien pierde tiene uno que estar dispuesto a perder a veces dentro de las reglas de la razón y yo creo que es la única manera de encontrar un equilibrio entre la religión y la política y lo que digo implica también un respeto por el otro la descalificación de todas las personas de fe como si fueran iguales a los fanáticos religiosos o a la gente que está francamente más deschavetada tiene más en común los que piensan que si toman agua con ajo y limón se les va a quitar el COVID con los que piensan que usando una medalla milagrosa se les va a quitar el COVID francamente con la jerarquía de la iglesia católica que ha defendido la razón yo creo que una cosa es la gente que no no se guía por eso sino por un pensamiento mágico y hay muchas iglesias que están dispuestas a dar el debate en términos de la razón y ahí uno tiene que poderlo hacer si uno es un liberal en el sentido amplio del término y cree como creía Rolsi y yo estoy de acuerdo que la única manera de vivir en una sociedad donde hay desacuerdos muy profundos sobre cuál es la vida buena es a través del liberalismo político y vamos a dar el debate a través de la razón y eso quiere decir que a veces uno va a perder ahí voy a dar un ejemplo cuando yo hace 30 años pues cuando empecé en el feminismo yo pensaba como piensa casi todos mis mis colegas feministas que la quien la persona que decide si el embarazo llega a término o no es la mujer y que también creo como me me decía Ciro Angarita o nos decía Ciro Angarita en las clases de derecho civil que la persona existe en el momento en que respira un momento siquiera como dice el código civil que a partir de ahí existía un ser humano se corta el cordón umbilical y por un momento siquiera dice el código civil tiene vida independiente pero está oyendo en el transcurso de los años en que ese tema me interesaba muchísimo a la contraparte y oyendo con seriedad los argumentos entendí cuál era la diferencia de opinión que teníamos y es la idea de si la vida es una esencia o una existencia las personas que creen que hay una vida humana de que hay un huevo fertilizado piensan que la vida es una esencia y que la esencia se manifiesta en el momento en que hay un ADN diferenciado que es básicamente el momento mágico en que el esparmetosoide entra el huevo y se configura un nuevo ADN o sea por eso se oponen a la investigación con células madres al aborto desde la concepción porque ahí hay un ser humano igual a mí porque la vida es una esencia y no una existencia entonces al tomarme en serio ese argumento dije no es que yo no creo eso pero entonces me cuestioné entonces qué es la vida humana o sea dónde radica yo no creo que esté en el ADN pero dónde está y creo que pues creo con las normas que la vida humana está en la conciencia que está en el cerebro vemos que la conciencia es el cerebro lo que la lo que la mojar es al agua una vez el cerebro está funcionando tiene conciencia el agua moja es como su su naturaleza biológica tener conciencia el cerebro humano que está funcionando y claro eso es lo que yo creo pero cuestionado por el opositor y entonces ahora pienso que hay una vida humana así nos haya separado un momento siquiera desde que el cerebro esté funcionando todo o sea que biológicamente se llega un momento en que uno pueda ver que la ciencia me diga ahí hay un cerebro con todo lo que tiene un cerebro pero en el debate de pronto la ciencia me dice no mire no sé yo aquí voy a especular realmente el cerebro humano con conciencia no se forma sino hasta los seis meses y ahí entraría yo en shock porque diría no o sea un bebé antes de los seis meses es una persona y entonces tendría otra vez que volver a reexaminar lo que creo y el debate razonable lo obliga a uno eso a estar dispuesto a perder a escuchar al otro y decir pues yo lo que no le acepto a usted es que el ADN sea una persona pero listo hablemos explíqueme en qué momento hay un cerebro con conciencia no un cerebro primitivo sino un cerebro con un lóbulo frontal funcionando también me llevaría a decir con tranquilidad que así se haya separado un momento siquiera de la madre el feto anencefálico que no tiene cerebro una vez es un niño anencefálico no es una persona si no hay cerebro no hay persona digamos podríamos discutirlo pero en principio eso es lo que creo pero ese podríamos discutirlo es lo que yo creo que es la única manera de conciliar la religión con la política de estar dispuesto a escuchar estar dispuesto a veces a perder de tratar de entender de dónde viene el otro y de tratar de entender aunque es cierto que hay gente que es muy chiflada en esta vida la religión no es el único sitio donde abundan y yo imagino que todos los que tienen Whatsapp y Twitter les ha llegado la abundancia de chifladura humana que no tiene que ver con la religión no sé que Bill Gates se inventó el COVID para dominar el mundo eso no tiene que ver con la religión o sea el ser humano tiene como una tendencia a la chifladura y ahí sí yo creo que la única manera de convivir y que esa tendencia a la chifladura no nos lleve a incendiarlo todo y que arda Roma es aceptar unas reglas del juego y vamos a tener un debate razonable ahora si usted llega a no tener un debate razonable sino a rezarme y hacerme un exorcismo pues porque estoy dominada por el espíritu del mal pues ya no hay debate y ya no me parece la cuestión interesante pero si es dentro de la razón hay debate y hay vida posible en común incluso entre personas que tienen ideas muy divergentes sobre qué es la vida buena gracias 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 las reflexiones por supuesto tan 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 interesantes sobre esto de que siempre que las religiones acepten el debate racional y por lo tanto todos deberíamos aceptar un debate de esas características recuerdo a Richard Hawking que dice bueno es que miren la esencia de las religiones no hay un fundamento racional hay un grave problema pero bueno Julieta ya la veo buscando cómo cómo rebatirme y el problema es que aquí el que nos ganó fue el tiempo entonces vamos con Germán y después ya vamos terminando porque ya es hora de comer en América y en España y ajo muchas gracias breves comentarios para la reflexión lo primero agregar algunos detalles del juez que en Cartagena se negó el matrimonio a una pareja de chicas y lo primero es decir que un juez administra justicia en nombre de la república no en nombre personal razón por la cual si él considera que no lo puede hacer en la forma adecuada pues tendría que renunciar y dedicarse a otro asunto pero curiosamente y esos datos son importantes el Consejo Superior de la Judicatura que es la entidad encargada de disciplinar los jueces y dijeron inícele un disciplinario no le importó la Procuraduría General de la Nación presentó recursos de reposición contra la decisión le dijo reaccione esto 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 y no le interesó y dijo no yo no cambio y no cambio y no los voy a casar con sus argumentos jurídicos y en lo público salió a defender sus tesis es decir no le importan argumentos no le importan procesos disciplinar no le importa es un fundamentalismo eso es como una primera parte y la objeción de conciencia se permite por ejemplo en los casos de interrupción voluntaria del embarazo perfecto no lo hace usted lo hace otra persona no es que no se haga no lo hace usted pero otra persona hace la interrupción y aquí no hay delegación de la justicia para que otro juez lo haga y bueno ya tú lo dijiste hay sentencias en el tema el segundo tema Julieta lo que tú hablas de la iglesia del monstruo volador para que también tengamos contexto en Colombia un grupo de personas presentó la solicitud para ser reconocidas como nada más de las 2.100 iglesias que hay reconocidas y como la dirección de temas religiosos del ministerio interno está cooptada por el fundamentalismo religioso no le damos personalidad jurídica solamente como las religiones oficiales las verdaderas son las que tienen y ustedes no pueden tener es un dato curioso para complementar lo que tú dices me preocupa sí sustancialmente porque cada día más los políticos o las personas que se lanzan a la política van y acuden a las iglesias cristianas fundamentalistas en donde hacen ceremonias y ellos buscando los votos del rebaño que son de bajo costo porque la campaña es muy baja porque el pastor le dice a las ovejas que hacer un borreguismo político los hemos visto en los videos en los cuales les hacen imposición de manos y el pastor le dice usted va a hacer lo que yo le diga cuando usted esté en el poder y lo aceptan yo digo únicamente por un tema de búsqueda de votos y no solamente lo aceptan sino que después tienen que repartir la torta con ellos porque el tema político es parte de quienes me apoyaron y entonces es un tema bastante grave con ese asunto y puedo cerrar diciendo que todos los libros que para las personas que consideren son sagrados son sagrados y está bien pero el único libro que nos cobija a todas las personas que vemos en un país es la constitución política de Colombia y los tratados internacionales de derechos humanos esos son los libros sagrados que nos cobijan a todas las personas el resto son creencias particulares de quienes deciden creer o en desarrollo de la libertad de conciencia no creer porque también es una legitimidad y nuevamente gracias por habernos permitido este espacio de reflexión muchas gracias Germán por esas situaciones y bueno amable público asistente y queridos panelistas el tiempo ya está agotado yo simplemente quisiera terminar recogiendo algunas algunas impresiones que he recogido de las sabias y muy pertinentes exposiciones de ustedes algo que me llamó mucho la atención una educación pública laica es motor de progreso eso me parece que es importante ojalá lo escribiéramos en letras de oro en las plazas públicas de nuestro país porque ahí hay una asignatura pendiente en la en la construcción de una mejor sociedad hablo pues del entorno colombiano pero seguramente es aplicable a otros a otros entornos también el estado debe garantizarme no solamente la libertad religiosa sino la libertad frente a las religiones en ese sentido creo que hay una enorme tarea de los estados en garantizar ese derecho humano frente a las religiones de la autonomía individual frente al discurso religioso tenemos un grave problema con la instrucción dentro de las religiones de ese digamos de esos grupos fundamentalistas que como le dije Julieta no son los únicos que dicen hay religiones mucho más modernadas y más pero estas son las que hacen como las que se han tomado la agenda pública probablemente ¿no? con su discurso antiderechos reproductivos antiderechos humanos en general y ese es un problema que tenemos que enfrentar como sociedad liberal pero por último por supuesto la mejor solución a todo esto lo dijo Julieta es la que nos nunca vivir en paz no cabe dudarme más allá probablemente de posturas de principios sobre separación ateísmo lo que nos pregunta vivir en paz siempre se da la mejor solución ¿no? entonces le agregaría que esa paz no fuera solamente la de que no me van a eliminar sino que el fuego en la barriga también cese ¿no? que no se puede vivir en paz cuando le toca a uno aguantarse el fuego en la barriga sin poderlo eliminar ¿no? si la paz es desde el silencio pues la oposición pues no es paz bueno ojalá lo bueno de estos eventos en la vida normal que tenemos es que después de terminado se va uno con los panelistas a comer o a cenar o a tomarse unos vinos lamentablemente entre los desastres del coronavirus está que nos ha impedido hacer eso hoy así que quedamos comprometidos para en cuanto se pueda encontrarnos señores y señores panelistas y con el público también que normalmente después de la sanidad también se toma uno por lo menos un café lamentablemente eso no se puede pero creo que de todas maneras justificamos la mañana así que muchas gracias un gusto enorme muchísimas gracias hasta luego muchas gracias a todos y todas muchas gracias que tengan un buen día gracias con esto podremos dar por finalizada la jornada de la mañana no sin antes agradecerles su presencia y recordarles que la sesión de la tarde de mesas de trabajo y las rondas eliminatorias de la primera competencia de derecho constitucional constitucionalismo en transformación a prueba se desarrollarán a partir de las 2 de la tarde los enlaces los pueden encontrar los de las mesas de trabajo en el programa del evento o los de la competencia en los correos que les hayan remitido muchas gracias por acompañarnos finalmente quiero recordarles que la asistencia se calcula de forma automática a través de la plataforma Zoom para las personas que nos han estado preguntando por ella muchas gracias por su asistencia y por permanecer con nosotros gracias gracias y y y y y y y y